Bienvenidos de nuevo a Tus Decretos. En esta ocasión queremos compartirles la nueva traducción de Juan David Arbeláez de la obra de Honest Holmes, titulada, La Mente Creativa. Esta es una versión original y actualizada de la traducción del libro, y que emplea un lenguaje más sencillo de entender y ha sido creada exclusivamente para Tus Decretos. Pueden encontrar el link al libro en formato físico y digital en la descripción. Comencemos. La Mente Creativa. Introducción. La constante marcha del progreso está deshaciendo las telarañas del tiempo y revelando una vez más a la humanidad los secretos de la existencia. Dado que nada es verdaderamente nuevo bajo el sol, la luz de la verdad está iluminando sólo lo que unos pocos han conocido en cada generación. Ha llegado el momento de que esos pocos se multipliquen en número. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada individuo debe adquirir el conocimiento de la verdad, para que la humanidad pueda comprender las grandes leyes que guían sus vidas. Es esencial aprender a tener control sobre el propio destino, sanar el cuerpo y nutrir el alma con felicidad. La ignorancia debe desvanecer y dar paso a la comprensión. El ser humano ya no debe someterse a fuerzas externas a él. Hay una poderosa fuerza que está impulsando esta profunda transformación. Lo que no esté a la altura de los estándares caerá por su propio peso, mientras que lo que esté en sintonía con la verdad seguirá prosperando. El momento se acerca, nos encontramos en la etapa más significativa de la historia, en la cual se logrará la unificación de todas las personas y cosas en el uno eterno y presente. El templo sin construcción física está siendo silenciosamente erigido por las almas liberadas de este planeta. Este modesto libro intenta explicar lo que cada individuo debe descubrir por sí mismo, que se halla en medio de un poder creativo eterno que envuelve sus propios pensamientos y les devuelve una versión glorificada. Si este libro logra despertar en un solo individuo la comprensión de que la mente del universo, la única mente existente, es su propia mente, que el poder creador de esta mente también le pertenece, que la manifestación de esta mente es su propia individualidad, y que el amor, el poder y la paz inherentes a esta mente residen en su interior, entonces habrá cumplido su propósito. Que esta obra sirva para simplificar y revelar algunos de los misterios y significados más profundos de la vida. Honest Sherlock Holmes 1 de Octubre de 1918 Parte 1 Introducción Al principio, Dios existía. Estas palabras son claras y expresivas. En ese comienzo, solo estaba Dios. No había ningún universo manifestado, ningún sistema planetario. No existían formas de vida, ni animales ni humanos. Dios era el espíritu de todo lo que llegaría a ser, pero aún no había comenzado a moverse sobre las aguas. Luego, este ser total comenzó a moverse, a crear. ¿Dónde ocurrió este movimiento del espíritu? ¿Sobre qué actuó para crear? ¿De dónde obtuvo el modelo? ¿Qué medios o poder utilizó? ¿A través de qué fuerzas actuó? En resumen, ¿de qué está hecho el mundo, incluyéndonos a nosotros, y cómo surgimos junto con todo lo demás? Si pudiéramos responder correctamente a estas preguntas, resolveríamos el enigma del ser y liberaríamos a la humanidad. Veamos. El espíritu de todo. El espíritu abarcaba todo, no había nada más que él. Todo estaba dentro de él, en todas partes, infinito. Este espíritu todopoderoso no habría tenido la motivación para moverse si no hubiera sido consciente de sí mismo. Por lo tanto, el espíritu es el poder que posee autoconciencia, en consecuencia, es omnisciente, además de omnipresente. Siendo uno e indivisible, todo lo que conoce lo conoce instantáneamente. De este modo, el espíritu opera a través del autoconocimiento. Se mueve, y ese movimiento interno debe ser de poder infinito, moviéndose dentro de sí mismo, ya que es la totalidad, y con un propósito definido. Así, el espíritu se mueve dentro de sí mismo y da forma a todo lo que existe. En otras palabras, lo visible proviene de lo invisible, a través de una inteligencia interior en acción, que reconoce que no existe ningún poder más allá de sí mismo. Lo que es visible no está compuesto de lo que se muestra. La única actividad posible para la inteligencia es el pensamiento, o el verbo. De esta manera, todas las cosas fueron creadas por medio del verbo, y nada se hizo sin el verbo. El proceso de la creación es realmente sencillo cuando se comprende. El espíritu habla, y como no hay nada más que el espíritu y es todopoderoso, solo necesita hablar para que algo se manifieste. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, todo lo que vemos surge del verbo. Cada forma de vida, ya sea humana o divina, es una expresión de una palabra única. La idea fundamental a la que debemos atender es que el espíritu no necesita ayuda externa, es consciente de sí mismo y tiene todo el poder y la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa que desee. Actúa simplemente mediante la palabra. Es complicado tener una comprensión clara de esta gran causa incesante, de esta entidad de la que proviene todo. A veces, nos enredamos en un laberinto de confusión al tratar de entender el espíritu. En ese momento, es útil pensar en él como la razón fundamental que subyace a todo. Dado que es omnisciente, debe conocerse a sí mismo y debe conocer todo lo que crea. Por lo tanto, nos conoce a nosotros y a todos los demás. Debido a su omnipresencia, podemos conectar con él en cualquier lugar sin necesidad de buscar en un lugar específico. Dado que es omnisciente y opera a través del poder de la palabra, conoce todos nuestros pensamientos. No es necesario comprender cómo crean y esforzarnos por entenderlo, ya que, sin importar el proceso exacto, siempre es un proceso de pensamiento interno. Aquí está la clave, el espíritu da origen a todas las cosas a partir de sí mismo. Todo surge sin esfuerzo, y cuando nos esforzamos, vamos en contra de la forma en que opera el espíritu creador. El impulso del espíritu para moverse surge de su deseo de expresar lo que siente ser, belleza, forma, color, vida, amor y poder. Todo lo demás que encontramos en el universo manifestado son atributos del espíritu, y surgen a través del verbo, porque el espíritu desea experimentarse a sí mismo. En resumen, el verbo, que es la actividad interna del pensamiento, es el primero en la cadena de creación, y todo lo demás surge del efecto del verbo actuando sobre una sustancia universal. Si el verbo precede a todo lo demás, entonces es lo que estamos buscando, y al obtenerlo, obtendremos lo que la humanidad ha buscado durante mucho tiempo. Si deseamos experimentar el poder del espíritu en nuestras vidas, no debemos centrarnos en objetos o resultados externos, sino en la palabra. El ojo humano ve y la mano humana toca sólo lo que es un resultado. Una ley invisible controla todo, pero también es un resultado, la ley no se creó a sí misma y no es ni inteligencia ni causalidad. Antes de que exista una ley, debe haber algo que actúe, y la ley es la forma en que actúa, es inteligencia. En el principio estaba el verbo. Este verbo, o la actividad del espíritu, es la causa de la ley, y la ley, a su vez, es la causa de la forma, y la forma siempre es un resultado, es decir, no se creó a sí misma, es un efecto. El verbo siempre ocupa el primer lugar en la secuencia creativa. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y el verbo sigue siendo Dios. Cuando nos damos cuenta de que el ser humano es similar a Dios, y no podría ser de otra manera, ya que está hecho por Dios, también comprendemos que su palabra posee poder. Si solo existe una mente universal, entonces se sigue lógicamente que nuestra palabra y nuestros pensamientos son la expresión de esa mente única en nuestra conciencia. El mismo poder que mantiene a los planetas en su órbita es el que fluye a través del ser humano. Es esencial ubicar la palabra en su lugar adecuado, ya sea como la palabra de Dios que rige el universo o como la palabra del ser humano que actúa en el individuo. Siempre ocupa el primer plano, es el principio fundamental. La secuencia verdadera es esta, causa, espíritu, inteligencia, Dios, la palabra, la manifestación de la inteligencia, el efecto, la cosa visible, ya sea un planeta o algo tan pequeño como un cacahuete. Todos están compuestos de la misma esencia. Nuestra tarea consiste en aprender a utilizar la palabra de manera que todos puedan reconocerse como centros creativos en su interior. Un principio que se puede demostrar. Al reconocer que la mente existe, nos encontramos ante un principio absoluto y preciso, que concuerda con nuestra comprensión de él. Lo primero y más importante es creer en ello, sin esta creencia, no podemos lograr nada. Por eso, Jesús afirmó, te sucederá según creas. Las personas siempre experimentan los resultados de acuerdo a sus creencias y hay una fuerza que garantiza esto de manera infalible. Debemos creer que nuestra palabra toma forma alrededor de esta mente creadora. Por ejemplo, si deseamos generar actividad en nuestro negocio, hemos de creer que nuestra palabra tiene autoridad en esa área. Existe algo que toma nuestro pensamiento y lo convierte en acción por nosotros. Una vez aceptado el hecho de que todo es mente y que el pensamiento es la fuerza fundamental, comprendemos que nuestra palabra es la energía detrás de la manifestación y que ésta depende de la palabra o pensamiento que emitimos. La flexibilidad de la mente es sorprendente, tan receptiva que incluso el pensamiento más pequeño deja su huella en ella. Aquellos que albergan una variedad de pensamientos deben esperar una manifestación confusa en sus vidas. Si un jardinero planta mil tipos de semillas, obtendrá mil tipos de plantas, lo mismo ocurre con la mente. El camino de la palabra. Dado que esto es cierto, todo se fundamenta en nuestras percepciones mentales. Como piensa un hombre en su corazón, así es él, esta idea se repite en la Biblia, que resalta la capacidad creativa del pensamiento en numerosas ocasiones. Jesús no enseñó otra cosa, afirmó que las palabras que pronuncio son espíritu y son vida. El centurión que se acercó a Jesús comprendió el poder de la palabra expresada por él. Afirmó, yo también tengo autoridad, sin embargo, su autoridad se limitaba al ámbito físico. Reconoció que Jesús poseía autoridad en el plano espiritual, al decir, solo di la palabra. La Biblia también nos enseña que la palabra no está lejana, sino en nuestra propia boca. No está ni aquí ni allá, reside en cada ser viviente. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Todos deben despertar a la realidad de que tienen un control absoluto sobre sus vidas y que nada ocurre por casualidad. Esta conciencia ampliada de Dios nos brinda mayor tolerancia hacia los demás y una comprensión más profunda de nuestra naturaleza divina. ¡Qué alivio para el esfuerzo agotador, no más lucha ni conflicto! Permanezcan quietos y sepan que yo soy Dios, y no hay otro aparte de mí. Siendo el espíritu la única realidad, no podemos concebir nada que pueda obstaculizar su expresión. Cuando el espíritu habla, la palabra se convierte en ley, ya que la palabra precede a todo lo demás. Primero está la inteligencia absoluta, el todo poder, la total presencia, la causa suprema, luego surge el movimiento a través de la palabra, impulsado por el poder de la inteligencia. Después, la palabra se convierte en ley, y esa ley da origen a la manifestación, manteniéndola en su lugar. Mientras el verbo exista, la manifestación perdurará, porque el verbo es todopoderoso y no existe nada fuera de él. Yo soy el que soy, y no hay otro aparte de mí. Este yo soy es espíritu, Dios, la totalidad. No hay explicación física para nada en el universo. Todas las causas son de naturaleza espiritual y todos los efectos son espirituales. Vivimos en un mundo espiritual, no en un mundo físico, donde las ideas espirituales son el núcleo. Ahora vivimos en espíritu. Dios, o el espíritu, gobierna el universo mediante grandes leyes mentales que ejecutan la voluntad y el propósito divinos, operando siempre desde la inteligencia. Esta inteligencia es tan vasta y su poder tan inmenso que nuestras mentes humanas no pueden comprenderla por completo. Lo máximo que podemos esperar es aprender un poco sobre su funcionamiento y armonizarnos con ella. De esta manera, podemos alinearnos con el espíritu y permitir que nuestras vidas sean guiadas por la gran armonía presente en todas las leyes superiores de la naturaleza, aunque esta armonía se manifieste de manera imperfecta en el ser humano. Esto nos lleva al segundo punto a considerar. ¿Por qué existe y cuál es la naturaleza del ser humano? En el vasto universo, todas las cosas se rigen por leyes automáticas. Por ejemplo, un árbol no puede elegir su curso, ya que está atado por la ley que lo mantiene en su lugar, su crecimiento es un proceso sin voluntad propia. Esto se aplica a toda la naturaleza. Sin embargo, cuando observamos al ser humano, vemos una manifestación única del espíritu, un ser capaz de decir yo decido. A diferencia de todo lo demás en la creación, el hombre es un individuo y goza de libertad. Sin embargo, a pesar de esta libertad, el hombre a menudo experimenta sufrimiento y desdicha, lo que ha llevado a la afirmación de que el hombre es la ruina de la tierra. ¿Por qué sucede esto? La razón radica en que el hombre no ha descubierto su verdadera esencia y naturaleza. El ser humano es un resultado del deseo del espíritu de expresar la misma vida que siente. Está destinado a ser un compañero del infinito. Sin embargo, para alcanzar este nivel superior de existencia, el hombre debe tener la libertad de descubrir su propia naturaleza. El proceso de abrir la mente del hombre a esta verdad sublime es un acto de elección personal. Dios, simbólicamente llamado el que está a la puerta y llama, espera que el individuo abra esa puerta. La vida del ser humano se desenvuelve en una mente que le presenta innumerables posibilidades y un poder creador ilimitado. El impulso divino del amor infinito aguarda su reconocimiento. Ya que el ser humano es imagen de este poder, su pensamiento también se convierte en la palabra que crea. En su ser reside todo el poder necesario para su desarrollo. Su mente es en realidad un reflejo de la mente infinita y su capacidad de canalizarla determina su experiencia. En un tiempo, se consideraba a Dios como distante y separado del hombre. Sin embargo, se está comprendiendo que Dios y el ser humano son uno, y sólo se espera el reconocimiento consciente para que esta unidad se manifieste en toda su plenitud. Como se dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Todos vivimos en la mente universal, y esta mente está en constante creación según nuestros pensamientos. La ley fundamental que rige nuestras vidas es que el Espíritu se expresa a través de la ley. La ley siempre está en acción a través de la mente. En esta mente universal, el ser humano es un centro de inteligencia. Cada vez que el hombre piensa, pone en movimiento la mente universal. Esta mente refleja todo pensamiento arrojado en ella. El proceso de creación es tal que la mente única no puede evitar manifestar cualquier pensamiento que reciba. Este es un principio fundamental. Estamos rodeados por una mente omnipresente y omnisciente, una mente que es indivisible y abarca todo. La creencia en una mente dual ha influido en muchas filosofías y religiones a lo largo de la historia, pero eventualmente el mundo reconocerá que sólo existe una mente. Cualquiera que sea el nombre que se le dé, la verdad es que hay sólo una mente que crea según nuestros pensamientos. Todos somos centros de creatividad en esta mente, y todo en el universo manifiesto es el resultado de pensamientos objetivados. Nada puede existir sin esta fuente de la que surge. No se trata tanto de un poder negativo como de uno positivo. No son dos poderes separados, sino uno solo. Este poder no juzga entre el bien y el mal como lo hacemos nosotros. Simplemente comprende que abarca todo y, al ser así, da forma a lo que se le presenta. Desde nuestra perspectiva limitada, a menudo evaluamos el bien y el mal sin percatarnos de que aún no diferenciamos claramente entre ambos. Aquello que consideramos bueno hoy podría parecernos malo mañana, y lo que hoy vemos como malo podría convertirse en el mayor bien que hayamos conocido. Sin embargo, el gran poder universal de la mente no opera bajo esta dualidad, sólo se percibe a sí mismo y su capacidad infinita de crear. Para aquellos que reflexionan, esto tiene un significado profundo. Verán que ya no están confinados en un universo de limitaciones y poderes separados, sino inmersos en un medio creativo infinito que, debido a su esencia, debe generar todo lo que existe para ellos. Jesús comprendió esto y lo expresó de manera sencilla pero impactante, atraes lo que crees. Esta es una premisa fundamental para tener presente. Lo que recibimos no lo creamos nosotros, ya que proviene de un poder que abarca todo. Podríamos incluso creer que una montaña material podría moverse, ya que el poder necesario existe. Sin esa creencia, la mente creadora carece de un impulso real y la respuesta será negativa. Debemos comprender con claridad que este gran poder debe operar a través de nosotros. La parte del ser humano La mente creadora no puede imponerse sobre nosotros debido a nuestro poder de elección personal. Ella nos reconoce cuando la reconocemos. Si sentimos que estamos limitados o que nuestras peticiones no han sido escuchadas, esa idea será llevada a la manifestación para nosotros. Cuando observamos la naturaleza hermosa y generosa que nos rodea, y percibimos que hay un poder detrás de todo esto, asegurándose de que la abundancia se manifieste en todas partes, incluso más allá de lo necesario, y luego contemplamos a los seres humanos con sus limitaciones, enfermedades, tristeza y carencias, es natural preguntarnos, ¿es Dios realmente benevolente? ¿Se preocupa por su creación humana? ¿Por qué sufrimos enfermedades? ¿Por qué experimentamos la pobreza? No nos damos cuenta de que las respuestas están en nuestras propias mentes, en el poder creador de nuestros pensamientos. Cuando se nos dice la verdad, aún buscamos otra ruta. Dios ya ha realizado mecánicamente todo lo que puede por nosotros, y al otorgarnos la capacidad, ahora debemos tomar la responsabilidad. No obstante, el gran poder siempre está cerca, dispuesto a asistir en cualquier momento, pero debemos usarlo en armonía con sus leyes y naturaleza. El ser humano debe aprender que es el núcleo de esta actividad divina. Al reconocer esto, debe esforzarse por emplear cada vez más su naturaleza divina. Al hacerlo, quedará resguardado bajo las leyes supremas que rigen toda forma de vida, visible e invisible. Cualquiera que sea el individuo, debe darse cuenta de que, al estar hecho de Dios, comparte su esencia. El infinito único no puede experimentar nada que sea ajeno a sí mismo ni que contradiga su naturaleza divina. La ignorancia del ser humano respecto a su auténtica esencia limita su libertad hasta que vea la realidad más allá de las apariencias. Dentro de la mente infinita, el fundamento de la metafísica y de toda existencia, sólo existe la mente y su actividad. Esto abarca todo en el universo, desde su inicio hasta su fin. Nuestro pensamiento interactúa con esta mente, convirtiéndose en la ley que rige nuestras vidas. La ley es válida tanto a nivel individual como a escala universal. Para mayor claridad, concíbete como parte de esta mente. Eres un punto central en ella. Piensas, y la mente materializa. Un aspecto esencial es que no necesitas crear, basta con pensar. La mente, única y universal, crea. Pocas personas comprenden la naturaleza de esta ley, por lo que creen que deben realizar acciones, incluso si sólo están sosteniendo un pensamiento. Sin embargo, pensar y saber son las fuerzas impulsoras. Nos resultará más sencillo cuando entendamos que no hace falta hacer nada más que saber, existe algo más allá del conocimiento que actúa por nosotros. El mejor resultado lo obtiene aquel que reconoce que puede utilizar este principio divino, que visualiza con precisión su idea y confía en que la mente llevará a cabo su materialización, manteniendo alejado cualquier pensamiento contrario a la supremacía del espíritu o de la mente. ¿Qué no podemos lograr cuando comprendemos si aplicamos este principio divino en la mente? La esclavitud y la libertad. Nunca te olvides de que estás rodeado por un poder similar. Este es el punto clave. Conoce cada pensamiento. Mientras enviamos nuestro pensamiento hacia él, él hace lo mismo hacia nosotros. Si ignoras esta ley, estarás atado por tu propio pensamiento y creencias. Quien comprende esto comenzará a romper los lazos uno por uno. Destruirá pensamientos negativos hasta que pueda pensar lo que desee. Así se libera usando el mismo poder que antes lo ataba. Debemos eliminar pensamientos no deseados y aferrarnos a lo que deseamos hasta recibir una respuesta positiva. No luches. La mente actúa por sí misma, sin esfuerzo. No creas que hay mucho por superar. Mantén una paz tranquila al darte cuenta de que Dios es todo, que usas la ley perfecta y nada puede impedir que funcione para ti. Muchos están aprendiendo esto, y nadie que lo aplique con confianza y persistencia ha fallado. Solo proporciona la actitud mental y espiritual correcta y cree que ya tienes lo que deseas. La recompensa vendrá. Llegará un momento en que no será necesario manifestar conscientemente, porque viviremos en sintonía con la ley, haciendo el trabajo sin mucho esfuerzo mental. Cuando dices, soy pobre, enfermo o débil, no estoy en sintonía con la mente creadora, estás usando el poder creador para alejarte de lo infinito. Cuando declaras que estás en sintonía con Dios, la fuerza divina corre hacia ti. El espíritu busca, pero mientras pienses en términos de limitaciones, tendrás dificultades. El problema radica en no reconocer nuestra naturaleza divina y su relación con el universo. Hasta que despertemos a la verdad de que somos uno con Dios, no encontraremos el camino de la vida ni entenderemos el poder de nuestras palabras en nuestras vidas. La palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra está cerca de ti, incluso en tu propia boca para que la uses. ¿Qué significa esto? Afirma que el mismo poder presente en la palabra, que es todo poder, también está en nuestra boca. La Biblia atribuye al hombre el mismo poder que a Dios en su vida y mundo. La mayoría no se da cuenta de que la palabra está en sus bocas. ¿Qué palabra? Cada palabra que escuchan, piensan o dicen. ¿Cuándo buscamos entender las verdades de la vida, controlamos nuestras palabras? Si una palabra tiene poder, todas lo tienen. No sólo en momentos de meditación, sino durante las largas horas que pasamos pensando, siempre usamos la palabra. Una hora diaria de meditación no resuelve la confusión diaria. El 51% de los pensamientos importa. Es fácil mantenerse firme en la soledad, pero ¿qué sucede en la calle, en el mercado y en la vida diaria? ¿Seguimos el mismo camino? Creamos palabras y las lanzamos al éter de la vida. ¿Estas palabras crean nuestra realidad? Sí. Es esencial, por lo tanto, mantener la independencia que brinda la soledad, cuan raras veces lo logramos. Dios envió un ángel para hablarme. Una palabra que él deseaba que escuchara. Y el ángel trajo el mensaje. Y me lo susurró al oído. Dios sabía que necesitaba la palabra que él envió. Había perdido la voluntad de luchar. Y la verdad estaba prácticamente derrotada. El mal era todo menos correcto. La palabra que él me envió era simple. Pero calmó un espíritu agitado. Cargado de la angustia de esforzarse demasiado. Era, el amor cumple la ley. Pocas personas, de hecho, en la época actual, están bien preparadas. Donde encontramos al individuo capaz de vivir por encima de su entorno, que puede dominar todas las circunstancias en su propio pensamiento, y que en medio de la multitud puede mantener su propio camino constante y sus propios consejos. Cuando nos topemos con alguien así, lo reconoceremos, porque veremos en su rostro la imagen de una paz perfecta. Descubriremos en su manera de ser la soltura y la independencia que sólo posee quien ha encontrado su verdadero yo y no se centra en el mundo exterior, sino en su interior. Un ser así tiene la capacidad de atraer hacia sí lo mejor del mundo, es un centro alrededor del cual todo lo demás debe orbitar. La atmósfera que crea y en la que se encuentra inmerso está llena de calma y paz absolutas. El mundo lo ve como un maestro y se sienta a escucharlo. Y sin embargo, a este ser que ha trascendido el pensamiento mundano, no le importa que los demás se sienten a sus pies. Sabe que todos pueden lograr lo que él ha logrado, y comprende que ninguna enseñanza del mundo puede generar otro como él. Él sabe que la verdadera grandeza no surge de la instrucción, sino del ser. Por lo tanto, este ser no sale a enseñar o predicar, simplemente es. El individuo que ha alcanzado su plenitud. El individuo que ha alcanzado su plenitud se dará cuenta de que lo ha logrado en medio del caos externo, será aquel que ha ingresado al silencio en busca de fortaleza, y ha emergido al mundo equipado con el poder superior. Pero esa luz que ha recibido debe permanecer encendida. No sólo en el silencio, sino también en medio de la multitud, todos debemos encontrar nuestro camino en la vida. Cada uno de nuestros pensamientos es un creador. Para la mayoría de nosotros, estos pensamientos surgen en asuntos cotidianos, algunos de los cuales son triviales, pero incluso estos serán manifestados. Hemos perdido el propósito en su totalidad, a menos que hayamos aprendido a gobernar nuestro pensamiento de manera que el tiempo y el lugar no sean relevantes. El poder interno que poseemos. Dentro de nosotros reside un poder mayor que cualquier cosa que encontremos en el exterior, un poder que puede superar cualquier obstáculo en nuestra vida y llevarnos a la seguridad, la satisfacción y la paz, la sanación y la prosperidad, a una nueva luz y a una nueva vida. La mente, toda la mente, está aquí. Es la mente de Dios, el poder creador de Dios, la vida creadora de Dios. Poseemos tanto de este poder para emplear en nuestra vida diaria como podamos creer y encarnar. El depósito de la naturaleza se encuentra repleto de bienes infinitos esperando la influencia de nuestro pensamiento despierto para florecer y manifestarse en nuestra vida, no obstante, el despertar debe ser iniciado por nosotros y no por la vida misma. Estamos en el umbral de la oportunidad ilimitada en el ahora eterno e inmutable. Hoy es el día para comenzar la nueva vida que nos elevará a la máxima expresión de todo lo maravilloso. La palabra que pronunciamos es la ley de nuestra vida y nada nos limita excepto nosotros mismos. A causa de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, hemos abusado del poder de nuestra palabra, y esto es lo que ha traído a nuestra vida aquello que temíamos. Sin embargo, ahora podemos crear algo nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Ideas personales. En el universo, cada idea individual tiene una palabra, un concepto mental detrás de ella, y mientras esa palabra permanezca, la entidad se mantiene en su lugar en el mundo visible. Cuando el concepto se retira, la idea en lo visible se disuelve, desaparece, deja de vibrar con la palabra, que es la ley que la sustenta, porque cuando la palabra se retira, la condensación del éter que conforma la palabra se deshace y vuelve a la informidad. Hubo un tiempo en el que el mundo carecía de forma, y todas las cosas que existen fueron creadas a partir de la palabra. Cuando nuestra palabra afirma que no hay más vida en nuestros cuerpos, el principio vital se retira y nuestros cuerpos vuelven a la sustancia de la que surgieron. Aquí está el gran misterio de la vida. Podemos utilizar esta palabra creativa para cualquier propósito que deseemos, y esa palabra se convierte en ley para aquello que ha sido expresado. Y así, en nuestras vidas, podríamos afirmar que sin nuestra palabra, nada de lo que ha sucedido habría ocurrido. Porque tenemos el poder de sentarnos en el centro de nuestras vidas y dirigir todas sus actividades. No se necesita lucha ni confrontación. Lo único que debemos hacer es saber. Debemos despertar y, con la conciencia glorificada de un alma liberada, utilizar el poder otorgado por Dios. El propósito del universo Este universo constituye el motivo principal de una inteligencia infinita que habla y piensa. A medida que este pensamiento cobra vida en sí mismo, genera el universo visible mediante el poder de su propia palabra. Nos encontramos inmersos en una actividad universal de leyes mentales, rodeados por una mente receptiva que capta cada impresión de nuestro pensamiento y nos devuelve exactamente lo que pensamos. Cada individuo vive en un mundo que surge de la actividad de su propio pensamiento. Es obvio que la mente debe crear desde su propio ser, y dado que esta entidad es ilimitada, su capacidad creadora también lo es. El papel activo de la mente Todo lo que percibimos es el resultado de la acción de la mente. Cada uno de nosotros posee un cuerpo y está rodeado por un entorno físico. Sin embargo, no podríamos tener ninguno de estos elementos sin la influencia de la mente. La regla fundamental es que sólo requerimos a nosotros mismos y a esta mente creadora de sabiduría para llevar a cabo cualquier tarea. Al depender de condiciones pasadas, presentes o futuras, o de otros individuos, generamos desorden, ya que nos ocupamos de circunstancias en lugar de causas. Cada ser viviente constituye una ley en sí mismo, aunque pocos son conscientes de esta profunda verdad. Para la humanidad, que se siente limitada, resulta desafiante comprender que existe un poder capaz de generar cosas directamente a partir de sí mismo, simplemente al transformarse en aquello que desea crear y al hacerlo con plena autoconciencia. Sin embargo, no podemos demostrar esto hasta que al menos vislumbremos una parte de la mayor verdad sobre la vida. Es fundamental reconocer que estamos tratando con un principio científicamente válido. Nunca nos defraudará, ya que es eternamente presente. Podemos acercarnos a la mente infinita con profundidad de pensamiento y comprensión, seguros de que obtendremos una respuesta, conscientes de que estamos lidiando con la auténtica realidad. La perspectiva de Jesús Jesús, quien contemplaba esto con gran afecto, resumió toda la ley de la vida en unas palabras sencillas, todo es posible para quien cree. No necesitamos realizarlo por nosotros mismos, se realiza a través de un poder que lo abarca todo. Podríamos creer que incluso una montaña material podría moverse y se movería hacia nosotros. No obstante, si no creemos, no brindamos impulso al poder creador y no recibimos nada a cambio. La vida se exterioriza de acuerdo con el nivel de nuestro pensamiento. Causalidad y respuesta Nuestras reflexiones nos devuelven siempre aquello en lo que pensamos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor es una verdad eterna que demuestra correspondencia inquebrantable. Todo lo que el ser humano pone en marcha en su mente le es retribuido tal como lo concibió internamente y lo manifestó externamente. Si anhelamos trascender pensamientos pasados, necesitamos elevarnos por encima de ellos y cultivar ideas de mayor elevación. Estamos manejando la ley de causa y efecto, una ley absoluta que recoge tanto el pensamiento más tenue como el más grandioso y que comienza a actuar de manera inmediata. A veces, nos sorprende la rapidez con la que surgen las reacciones, aun cuando estemos conscientes de ello. Si hemos malinterpretado esta ley, no estamos destinados al fracaso. Basta con dejar atrás el antiguo camino y emprender uno nuevo. Pronto abandonaremos la antigua ley para ingresar en una nueva ley que ha sido establecida para nosotros. Al anhelar únicamente el bien, la negatividad se desvanece y no vuelve a afectarnos. Alcanzando una conciencia elevada La mejor manera de alcanzar una conciencia superior radica en tener una profunda fe en la voluntad y capacidad de la vida para obrar a través de nosotros. Debemos creer en la bondad intrínseca y en el poder del Espíritu de la verdad. De este modo, cada camino nos conduce de nuevo al punto fundamental y necesitamos aprender a reconocer la presencia cercana de la gran realidad. A través del portal de nuestro propio pensamiento, ingresamos en la conciencia universal, donde experimentamos una realización plena de la vida y la verdad, el amor y la belleza. Mientras permanecemos en el silencio de nuestras almas y escuchamos, alcanzamos la cumbre de nuestro ser. En ese estado de plenitud nos perdemos para encontrarnos verdaderamente. Este es el significado de perder la vida para hallarla. Nos extraviarnos en lo humano y nos encontramos en lo divino. Tomamos conciencia de que somos uno con la causa. Sugerencias desde el exterior La mayoría de las personas son influenciadas por ideas que vienen de fuera, en lugar de tener pensamientos internos. Por lo general, las personas solo piensan en lo que ven que otros hacen y en lo que escuchan que otros dicen. Todos necesitamos aprender a controlar nuestros pensamientos internos para que las cosas externas no afecten nuestra mente. Como somos seres que piensan constantemente, no podemos evitar que cosas nos ocurran, pero sí podemos manejar como pensamos. La clave está en dirigir nuestros procesos de pensamiento hacia la realización de lo que es perfecto. Estamos regidos por una mente que refleja cada pensamiento que tenemos, no podemos escapar de esto y no es necesario intentarlo, sería inútil. Las leyes mentales son simples y fáciles de entender. El problema radica en que a menudo creamos obstáculos y luego intentamos superarlos. La solución está en dejar de luchar, en serenarnos y confiar en las leyes superiores de la vida, incluso si no las vemos, siguen presentes. ¿Alguna vez has visto la ley que hace crecer una planta? Por supuesto que no, pero aún crees en la ley oculta del crecimiento. ¿Por qué? Simplemente porque cada año, de una semilla surge una cosecha. ¿Por qué no podríamos tener la misma confianza en las leyes superiores del ser? Aquellas almas que se atreven a creer reciben una respuesta tan definitiva como aquellos que creen en la cosecha de una semilla plantada. Esta ley existe y para obtener resultados debemos utilizarla, es decir, necesitamos estar mentalmente abiertos para aceptar lo que el espíritu nos otorga. Recibir es un proceso mental, un proceso en el que dejamos atrás cualquier sensación de limitación. Si deseas demostrar prosperidad, comienza a pensar y hablar en términos de prosperidad, y a verla en todas partes. Evita cualquier acción que contradiga este pensamiento, ya sea mental o física. El mundo está lleno de cosas buenas, adoptalas y olvida lo demás. Supera la tristeza y regocíjate en la protección ante la adversidad. Nuestra mente necesita librarse de pensamientos mórbidos que nos atan a través de falsas creencias. Ninguna persona puede demostrar dos cosas opuestas al mismo tiempo. No hay otra opción más que soltar lo que no deseas en tu experiencia, y, en tu mente, acoger lo que sí deseas. Ve, oye, habla y lee sólo lo que deseas, y nunca permitas que un pensamiento negativo entre en tu mente. Dios sólo conoce el bien, y cuando estamos en sintonía con el bien, Él nos reconoce. Cuando estamos fuera de sintonía, decimos, Dios nos ha olvidado. Por un lado, tenemos una inteligencia infinita que nos ha guiado hasta el momento actual, habiendo hecho todo lo posible por nosotros, nos deja para descubrir nuestra propia naturaleza. Por otro lado, tenemos la ley infinita, una manifestación de Dios, y podemos usarla según nuestro deseo, con la condición de que la utilicemos para el bien de todos, así estaremos protegidos. En toda la naturaleza, se cumple la ley de que uno cosecha lo que siembra. Ahora el Padre nos ha llevado al punto en que podemos entender la vida, y podemos elegir nuestro camino. Si estamos en armonía con el gran impulso del Espíritu, nada puede detener nuestro avance, si nos oponemos, en algún momento seremos derribados en nuestro camino. Esto aplica tanto a individuos como a naciones, cuando trabajan en armonía con el bien, prosperan, cuando dejan de seguir esta ley, empiezan a caer. Quien comprende esto adoptará la postura de alguien que desea trabajar en unidad con el poder del bien, y a esa persona le llegará todo el poder que pueda concebir y en el que pueda creer. Su palabra se convierte en expresión, al igual que la palabra de Dios, y debe reconocer su propio poder. Por lo tanto, quien está realmente conectado con el bien deseará expresar sólo la verdad para todos. Al hacerlo, trabaja en la dirección del desarrollo del Espíritu, y aunque parezca fracasar desde una perspectiva superficial, su éxito está asegurado, porque está unido al único poder supremo ante el cual, con el tiempo, todo lo demás cederá. El uso de la gran conciencia En la práctica, el alma liberada siempre debe recordar que está en unión con el Padre, lo que el Padre hace, ella puede hacerlo en su propia vida, lo que Dios es, ella puede llegar a hacerlo. Su palabra debe ser pronunciada con total autoridad, debe saber, sin ninguna duda. La palabra es el único poder, todo debe derivar de ella, y nada puede resistirla, es la gran herramienta que puede utilizar contra el mal y a favor del bien. Es su defensa frente a la adversidad y su escudo seguro ante cualquier aparente limitación. El lugar más íntimo del Ser Supremo está en su propio ser, donde Dios reside en paz eterna y calma infinita. Aquí camina sobre las aguas de la vida sin que las olas ni las tormentas lo perturben. La presencia divina es su compañía por siempre. Llega una paz que trasciende la confusión humana, y entiende que realmente es honrado por el Padre. Su palabra es emitida y actúa sin obstáculos, nada puede detenerla, la sensación de seguridad es total. El cielo y la tierra pueden desvanecerse, pero la palabra persiste y sigue cumpliendo su propósito, se le otorga poder en la tierra y en los cielos. Si habla a los enfermos y ellos aceptan, sanarán. Si declara palabras de prosperidad, se manifestarán, y nada podrá impedirlo. El mundo se llenará de bienestar, y la vida rebosará de vitalidad. ¿Qué más podríamos desear? ¿Qué logro podría superar saber que Dios está con nosotros? De este logro surge una paz que el mundo apenas comprende, y una serenidad tan profunda como el infinito océano de amor en el cual nos sentimos inmersos. La paz trae equilibrio, y la fusión de ambos da origen al poder. Nadie puede aspirar a alcanzarlo mientras crea en dos fuerzas, sólo al elevarnos a la realización de la unidad en y a través de todo, podemos lograrlo. Cuando pronunciamos la palabra, no debe haber dudas, sólo una serena confianza que sabe que no hay otro junto a mí. Reconoce que el Espíritu es la causa última, y que todas las cosas están hechas de él, a través de la operación de la palabra en él, y que puedes pronunciar la palabra en sintonía con el Espíritu, sin confusión. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Di la palabra y sucederá. La palabra está en tu boca para que la conozcas y la manifiestes. Eres un extranjero en la tierra, tu hogar es el cielo, eres un peregrino, eres el huésped de Dios. La gran sabiduría Nosotros, los seres humanos, estamos inmersos en un vasto poder de pensamiento universal que siempre nos devuelve lo que pensamos. La mente es sumamente maleable y receptiva, capaz de tomar las impresiones más sutiles y darles forma en nuestra realidad. Nuestro pensamiento influye en dos aspectos cruciales, nuestro cuerpo y nuestro entorno. En todo momento, mantenemos un control absoluto sobre estos dos aspectos, y no podemos escapar de las consecuencias de nuestros pensamientos sobre ellos. En nuestros primeros momentos, quizás desconocemos esta verdad y nos enredamos en un uso inadecuado de las leyes de nuestro ser. Sin embargo, a medida que llegamos a entender que somos responsables de lo que experimentamos en nuestra vida, comenzamos a dirigir nuestros pensamientos de manera consciente. Estos pensamientos, a su vez, interactúan con la sustancia universal para construir un nuevo mundo a nuestro alrededor. La persona de gran espíritu se aventura a proyectar en su mente una idea divina de sí misma, visualizándose como perfecta y completa. Nuestros pensamientos dan forma a nuestras realidades, un pensamiento divino nos otorga resultados divinos, mientras que un pensamiento mundano nos brinda resultados terrenales. Recibimos aquello que nuestros pensamientos más profundos encarnan. Esto encuentra eco en las palabras bíblicas, a los puros les parecerás puro, y a los adelantados, adelantado. En definitiva, cosechamos según lo que creemos. Frecuentemente, nos preguntamos por qué nuestras manifestaciones no son más efectivas. Observamos a nuestro alrededor y vemos a algunos lograr resultados asombrosos simplemente al expresar palabras sanadoras. Mientras tanto, otros luchan con las mismas palabras, sin obtener resultados. La razón detrás de esto es clara. Todo se origina en la mente. Somos seres mentales y solo cosechamos lo que primero sembramos en nuestra mente. No basta con pensar, también debemos conocer y sentir. Necesitamos cultivar una imagen mental y espiritual que refleje aquello que deseamos. La clave para el éxito radica en creer de manera inquebrantable, excluyendo cualquier pensamiento que contradiga nuestra creencia. Aquellos que triunfan lo hacen al creer fervientemente y permitir que el poder genuino fluya a través de ellos y se exprese. Deben tener una visión auténtica de la vida. Para ilustrarlo, imagina sostener un objeto frente a un espejo. El reflejo en el espejo tendrá las mismas dimensiones que el objeto. Similarmente, un pensamiento sostenido en la mente dará forma a la realidad de manera acorde. Al cambiar ligeramente nuestra imagen mental, observaremos un cambio correspondiente en la realidad. Esto demuestra que lo que imaginamos se proyecta desde nuestra mente y se manifiesta en la realidad. Es crucial no negar lo que afirmamos. Debemos razonar desde una causa espiritual y mental, eliminando todo pensamiento que socave su poder en nuestras vidas. Parece que en la mente colectiva hay una predisposición a pensar en la escasez, creer que somos pobres, limitados, que las oportunidades son escasas y los tiempos difíciles. Sin embargo, quienes adoptan estas ideas no logran el éxito deseado. Al expresarnos de esta manera, utilizamos un poder destructivo. Debemos desterrar estos pensamientos y reconocer que somos un centro activo en el único poder real. Nuestra visión debe ser perfecta, nuestra concepción completa. Debemos expandir nuestros pensamientos para abarcar todo lo bueno y luego dirigir este poder supremo hacia propósitos concretos. A diario, debemos fortalecer nuestra conexión con la vida, sentir la presencia de ese Dios interior que se encuentra en todas partes. Cuando hablamos desde esta mente, sembramos la semilla del pensamiento en el absoluto y podemos encontrar paz en ello. No es necesario apresurarse, ya que cosechamos según lo que creemos. El día en que me llamen, yo responderé. Frecuentemente, nos preguntan cuál es el mejor método para demostrar algo. La respuesta es única, la palabra. Esta debe ser genuinamente sentida e incorporada en nuestro pensamiento. Así, la palabra se materializa y cobra vida en nuestra experiencia. Una vez comprendamos esto, no buscaremos otro camino. Es posible que alguien que no comprenda estas leyes podría considerar esto como presuntuoso, incluso sacrílego. Sin embargo, esta opinión proviene de no entender que todo está regido por la ley, y que todas las leyes son impersonales y universales. Tenemos el mismo derecho a usar las leyes espirituales que las leyes físicas. En realidad, no existe una distinción clara entre leyes físicas y espirituales, ya que todo proviene de lo espiritual y todas las leyes son manifestaciones de la actividad del espíritu. Quienes más se beneficiarán de estas leyes son las almas profundamente espirituales, ya que están más en sintonía con el uso de la ley tal como Dios lo hace. Una gran alma debe tener una conexión estrecha con el Dios invisible, una relación que trasciende las palabras y se basa en un sentimiento interior. Dios se convierte en la gran realidad, no sólo como el principio de la vida, sino como la gran mente que comprende y responde en todo momento. Decir que Dios no entiende nuestros deseos sería limitar la mente divina y rebajar a Dios a una posición inferior a la nuestra. Es importante aprender a pensar en las cosas en términos absolutos, sin limitaciones impuestas por condiciones. Reconocer que el espíritu crea desde sí mismo y no necesita más principio que su autoconocimiento. Nuestra relación con este gran poder debe ser de correspondencia absoluta, lo que concebimos en nuestra mente, se manifiesta. No debería ser un esfuerzo pensar de esta manera, debe fluir naturalmente. La ley actúa en respuesta a nuestros pensamientos y creencias. Si pensamos que la lucha es la realidad, eso es lo que experimentaremos. Existe una ley de correspondencia entre la mente y el pensador. No es sólo lo que pensamos, sino como lo pensamos, lo que se materializa en nuestra experiencia. Si tienes una creencia absoluta en tu capacidad para lograr algo, se abrirá el camino para ello. Si crees que llevará tiempo, entonces el tiempo se convertirá en parte de esa creencia. Si confías en que la mente sabe cómo lograrlo y te entregas a ese proceso, se cumplirá. La confusión atrae más confusión y la paz genera más paz. El gran espíritu no se apresura ni se preocupa, siempre estamos utilizando su poder según nuestras creencias. Nuestro derecho divino es innato y la única limitación es la que imponemos. Dado que todo es mente, no podemos demostrar más allá de lo que podemos comprender. Por ejemplo, si deseamos sanar a alguien, nuestra capacidad para hacerlo depende de visualizar la perfección y entender que nuestra palabra destruye lo que no se asemeja a esa perfección. El pensamiento continúa en todo momento, moldeando las circunstancias incluso cuando no somos conscientes. Para sanarnos, debemos dejar de enfocarnos en la enfermedad. No podemos hacer dos cosas a la vez, debemos soltar lo indeseado y abrazar lo deseado. El universo es una ley de correspondencia mental. No podemos ir más allá de nuestra comprensión mental, somos como el agua que alcanza su nivel máximo. Ampliar la conciencia es desafiante. Debemos despojarnos de creencias que contradicen la perfección universal. Somos uno en el gran uno, y con el tiempo, viviremos en un mundo diferente al que una vez creímos. Aunque enfrentemos oposición, debemos mantener la calma y la confianza en el principio. No estamos obligados a salvar el mundo, al vivir la verdad, ayudamos a elevar la conciencia colectiva. Todos somos iguales y cada ser es espiritualmente perfecto. Debemos pensar en lo que queremos, no en lo que no queremos, para crear lo deseado. Estamos tratando con un solo poder creativo, moldeando nuestras vidas a través del pensamiento. Si hay algo no deseado en nuestra vida, debemos dejar de luchar y liberarlo. Sobre el conflicto y el karma Existe un exceso de conflicto en las ideas metafísicas. A menudo escuchamos a alguien en búsqueda de la verdad expresar, enfrento una gran lucha por delante. Amigo, ¿cómo esperas ingresar, siendo ingenuo e ignorante? El reino no se encuentra externamente, sino internamente, siempre presente. Abandona toda lucha y confía en el principio seguro que da forma a lo deseado, pues nada se le opone. Mientras percibamos oposición, obstaculizamos la claridad. Aquellos que empuñan la espada deben aceptar sus consecuencias, no porque Dios sea celoso, sino porque así opera la ley. Causa y efecto rigen en todos los rincones. No es necesario preocuparse por el karma, con frecuencia se escucha decir, este es mi karma. Aunque esto puede ser cierto, ¿cuántos comprenden el significado real de la palabra karma? ¿Eres consciente de que tu karma es sólo pensamiento falso y que escapar significa pensar en la verdad, accediendo a una ley superior? Lo superior desplaza a lo inferior, pues lo inferior carece de sustento. El pasado desvanece al aprender a perdonar y olvidar. Este acto borra la animosidad y hasta los pecados son olvidados para siempre. El rumbo está en nuestras manos, al elevarnos a una atmósfera pura donde percibimos la totalidad y reconocemos un poder omnisciente en juego. La mente infinita sólo desea lo que se expresa en términos ilimitados. El obstáculo ha sido razonar como humanos, no como dioses. Sois dioses, e hijos del Altísimo todos vosotros. La gran ley de la vida es pensar y transformarse. Sólo desde las alturas del espíritu alcanzaremos la grandeza. Evita persuadir a otros de la verdad, pues causaría confusión. La verdad es, al igual que Dios es, el mundo poco a poco lo comprende. Atesora la verdad internamente, eleva tu ser por encima del caos cotidiano y así otros creerán. Así, nuestro pensamiento se debe centrar en la realización del uno convirtiéndose en muchos, sin conflicto ni temor, liberados de lo que contradice la verdad. La humanidad se levanta, trabaja, regresa cansada a casa, come, duerme y repite. Sobre el hombre se ha dicho, trabaja duro para ganar dinero, comprar alimento, recuperar energías para trabajar duro, ganar dinero, comprar alimento. Esta no fue la intención, es la maldición aceptada al creer en dos fuerzas, una buena y otra mala. Una visión más amplia llegó a nosotros, y para aquellos que creen y actúan según esta verdad, se demuestra. Debemos abandonar pensamientos y vivencias humanas. No somos pecadores despreciados, corruptos y miserables, nacidos en pecado y concebidos en iniquidad y vergüenza, destinados al cielo o infierno para la gloria de Dios. Esto es falso, lo ha sido y será. Sin embargo, mientras creamos en esta mentira, persistirá entre nosotros. El ser humano nace del espíritu del Todopoderoso Dios, puro, santo, perfecto, completo e inmaculado, unido a su principio eterno. Muchos descubren esto y millones lo prueban diariamente. En algún punto de la experiencia humana, comprendemos que nosotros mismos somos cielo o infierno. Vivimos en el espíritu, esperando el toque del pensamiento creador. Todos observan, pero pocos verdaderamente ven. Parte 2. Práctica Introducción Si quieres explorar la metafísica, primero y ante todo, debes entender que tú mismo eres un centro de la actividad divina. Debes reconocer que todo lo que Dios representa en el universo, tú también lo eres en tu propio mundo. Es importante saber que todas las cosas están compuestas de espíritu, la causa primera, y que nada precede al espíritu. Al operar en ti mismo y más allá de ti mismo, logras lo que deseas a partir de tu deseo perfecto interno. Imagina al espíritu como el padre de tu propia vida, siempre conectado contigo. Comprende que el espíritu no sólo puede manifestarse a través de ti, sino que desea hacerlo. El padre busca a aquellos que lo adoren. Si comprendes esta verdad, sabes que mientras Dios exista, tú también existirás, ya que tu existencia es tan constante como la de Dios. Cuando camines, hables y te muevas, reconoce que lo haces en la presencia de Dios. No sólo debes considerar al ser divino como la gran causa desconocida, sino ir más allá y ver a Dios como el autoconocimiento supremo, la inteligencia infinita que piensa a través de tu mente y busca el bien y el poder en tu vida. De hecho, Dios debe convertirse en tu aliado, guiándote y ayudándote a comprender todas las cosas en cada momento. En este camino, no necesitarás más libros, maestros, predicadores ni dogmas. Los enfoques antiguos se desvanecerán, ya que comprenderás que Dios es la esencia de tu vida y se manifiesta en tus pensamientos conscientes. La verdadera curación se logra al entender que todo mal es impersonal y surge de pensamientos falsos. Un sanador comprende que su palabra tiene el poder de disolver estas falsas impresiones y restaurar el equilibrio. No es necesario cargar con la responsabilidad más allá de pronunciar la palabra con fe y convicción. La lucha pertenece al pasado, mientras que en el nuevo orden reina la paz en lugar de la confusión, la fe en lugar del miedo, y la palabra es supremamente poderosa. Tu palabra es una ley y no puede ser invalidada por el pensamiento negativo del mundo. Cada vez que afirmas una verdad, estás eliminando lo que no concuerda con ella y liberando la mente de aquel a quien deseas ayudar y curar. La misma fuerza se utiliza de dos formas, para destruir o para sanar. La bendición y la maldición son dos caras de la misma moneda, el poder de la mente usado de manera afirmativa o negativa. Tu poder de expresión reside en tus pensamientos. No necesitas sumergirte en filosofías ni erudiciones. Estas cosas tienen su valor, pero para aquel que comprende las leyes fundamentales de la vida, son como meros balbuceos. Confía en tu propia palabra, ya que sabes en quien has depositado tu fe. Comprende que la verdad debe surgir de tu propia alma y no de otro. Deja atrás las sugestiones hipnóticas de un poder externo. Tu alma es tu única autoridad y ley. Abandona las autoridades externas y sé libre. Atreve a proclamar tu propia redención con todo el poder que existe. La mayoría de la humanidad está hipnotizada, pensando lo que se le dice. Creamos nuestras realidades basadas en lo que observamos en nuestro entorno. Debemos cambiar nuestros conceptos, porque estamos influenciando la mente creadora con nuestras creencias. Nuestro pensamiento atrae lo similar, crea lo similar. Si pudiéramos ver nuestros pensamientos y nuestras condiciones como imágenes, veríamos que son una y la misma cosa, el interior y el exterior de una misma realidad. No podemos dedicar quince minutos al día a afirmaciones y después pasar el resto del tiempo negando lo que afirmamos y afirmando lo que negamos, esperando obtener los resultados deseados. Cuando enviamos una palabra, ponemos en movimiento el poder, pero luego, al pensar en sentido contrario, anulamos la influencia de esa primera palabra y el resultado es cero. No podemos demostrar más allá de nuestra capacidad mental para imaginar y encarnar con firmeza. Aunque el poder creativo sea infinito y rápido en su respuesta, sólo llegará a ser para nosotros aquello en lo que primero pensamos. Dios sólo puede llevar a cabo a través de nosotros lo que puede hacer por nosotros. Atrévete a declarar, aquí estoy, soy yo. Grandes hombres han existido en el pasado y han desaparecido, y ahora uno aún mayor está presente donde yo estoy, y ese alguien soy yo mismo. El mundo puede reaccionar con risas o burlas. Los que siguen la fe cristiana pueden escandalizarse en un acto de santidad, instándote a no blasfemar, mientras que quienes no siguen esta fe pueden sonreír con complicidad. Sin embargo, la comprensión de unos y otros carece de importancia. Eres libre ahora, y esa libertad rescatará al mundo de sí mismo. La gran alma encuentra la compañía divina que requiere dentro de sí misma. Haya en sí misma la paz que supera toda comprensión y el poder para lograrlo todo. Todo el poder. La palabra emana, es ley y se convierte en toda la fuerza existente. Su pronunciación se convierte en la ley de vida para quienes la reciben y la aceptan. Sanar a los enfermos Se nos demandará curar diversas enfermedades, consolar a los afligidos y llevar paz a los angustiados. Primeramente, debemos sanarnos a nosotros mismos. Cuando extendemos la cura a otros, también nos curamos. La labor de un sanador se lleva a cabo internamente. La idea de enviar pensamiento y retener pensamiento es errónea. La clave es no sólo transmitir pensamiento, sino saber que la palabra es infinita. Esta palabra reside en tu propia boca y sólo allí debe ser expresada. Aquí comienza tu responsabilidad y aquí concluye, en tus propias palabras. No debes sentirte responsable de la recuperación de tu paciente, pues constante preocupación sólo genera confusión y desasosiego. Debe funcionar, siempre que mantengas firme la fe y el paciente esté receptivo. Estás tratando con el mismo poder que dijo, que haya luz, y hubo luz. Si tu paciente sufre debido a la creencia de estar padeciendo una grave enfermedad, debes saber que cuando pronuncias la palabra, destruyes esa falsa creencia y la liberas. No puede haber dudas sobre el poder de la palabra que articulas. Debe expresarse en calma perfecta, con paz y absoluta fe en su efecto. Esta palabra establece la ley de la vida para el paciente, disipa el temor, deshace la falsa percepción de una existencia material y reconoce que todo es manifestación de un Dios perfecto. De este modo, no queda lugar para pecado, enfermedad, sufrimiento o muerte. Cuando estés tan seguro de esto como de tu propia respiración, cuando lo sepas en lo más profundo de ti, el paciente sanará, siempre que él también lo crea. Si no cree, no es tu culpa, y habrás hecho todo lo posible por él. Negaciones Algunos defienden el uso de negaciones Cada individuo debe decidir por sí mismo Siempre debemos resolver las cuestiones desde nuestro interior, no desde el exterior Ninguna alma puede indicar cómo otro debe trabajar Cuidado con la trampa de la autoridad autoimpuesta, esta amenaza puede infiltrarse tanto en el nuevo pensamiento como en el antiguo Nadie es tu autoridad absoluta en nada Veamos la filosofía de las negaciones Encontramos a muchas personas que las promueven y practican, y no pretendemos criticarlas de ninguna manera Su lógica es la siguiente, toda enfermedad es una imagen mental retenida hasta que se manifiesta en el cuerpo Es cierto que sin la capacidad de pensar, no podríamos estar enfermos Si albergamos pensamientos de enfermedad, enfermamos, cuando cambiamos hacia pensamientos de salud, nos curamos Se sostiene que, dado que la enfermedad es un pensamiento negativo, debe contrarrestarse con un pensamiento positivo, y la mejor manera es negar la enfermedad y afirmar la salud Por ejemplo, no existe materia, nada puede ser materia Este hombre carece de estómago material, es espiritual en lugar de material, sus pulmones no están hechos de materia, son conceptos espirituales, niego que el hombre pueda estar enfermo, sufrir o morir Todo esto puede ser preciso, el hombre es un concepto espiritual y, por tanto, en su esencia debe ser perfecto, pero cabe preguntarse si esta es la mejor aproximación Cuando exploramos la vía creativa del espíritu, resulta evidente que no puede haber negación, ya que el espíritu no reconoce oposición a su propia naturaleza Sabe que yo soy, fuera de mí no existe otro El espíritu no niega, simplemente afirma ser lo que desea ser Al no percibir ni reconocer oposición alguna, no siente necesidad de negar De hecho, este concepto no necesita ingresar a la mente Si trabajamos con el espíritu, no necesitamos negar, solo afirmar la mentalidad positiva, comprendiendo que interactuamos con el único poder existente El uso de negaciones conlleva un peligro sutil, podemos negar hasta el punto de erigir barreras o crear obstáculos para superar Una vez que comprendas que Dios crea simplemente al hablar, no volverás a emplear negaciones en tu enfoque El único cambio necesario radica en el pensamiento erróneo, y al afirmar, lograrás todo lo que una negación podría lograr En aquellos sistemas que enseñan la negación, vemos que los más iluminados están adoptando gradualmente el método afirmativo Lo cual es el resultado del crecimiento de la experiencia, y esto confirma que es el mejor enfoque De una cosa podemos estar seguros, el espíritu nunca niega Simplemente sabe qué es El uso de afirmaciones La afirmación resulta una herramienta poderosa para el sanador, se alinea con el camino del espíritu creador original y representa el auténtico uso de la palabra de todo poder Basta con expresar que nuestra palabra establece la ley en cuestión y afirmar con tranquilidad lo que deseamos que se materialice Luego, es fundamental abstenernos de contradecirla en nuestras palabras y acciones, esperando que lo afirmado se cumpla Un poder actúa sobre nuestras palabras, manifestándolas, y no hay necesidad de temer los resultados Si nos encontramos ayudando a Murray Jones, tan solo requerimos decir que estamos brindándole asistencia Internamente, trabajamos para reconocer que es un ser perfecto, creado a imagen de Dios Debemos comprender que estamos eliminando cualquier imperfección, al tener certeza de que estamos hablando la verdad y al reconocer su perfección La sanación se manifiesta en relación a nuestra participación Si ella acepta, está sanada, no somos responsables de su receptividad Es crucial entender que existe un poder que responde a nuestra actitud mental y observarás que nuestra creencia es lo que desencadena los acontecimientos Siempre mantén fe en lo que haces, nunca enfoques el aspecto negativo de la vida, evita hablar o escuchar sobre ello y no permitas que la imperfección entre en tus pensamientos ni en tus visiones De este modo, te será posible realizar manifestaciones sin dificultades La actitud mental más elevada La actitud mental más elevada, de donde surge todo lo demás, radica en la serenidad perfecta y la confianza absoluta en el espíritu Aquel que puede mirar hacia el futuro con total confianza y descansar en el presente compás espiritual Que no se vuelve atrás y ha aprendido a aquietar su alma para esperar en el espíritu Será quien mejor demuestre la supremacía del pensamiento espiritual sobre cualquier forma de resistencia material Permanezcan tranquilos y sepan que yo soy Dios Ausencia de resistencia No pongan resistencia al mal y éste se apartará de ustedes Esta es una afirmación basada en una de las grandes leyes que gobiernan nuestra existencia Cuando nos resistimos, creamos una imagen mental de aquello contra lo cual luchamos, lo que tiende a ser lo real en nuestra experiencia Al aprender a enfocarnos solamente en lo que deseamos y no en lo que no deseamos, dejamos de oponer resistencia a cualquier cosa Que así sea ahora No es necesario intentar cambiar el mundo Déjalo ser, cada uno hace lo mejor que puede Nadie necesita ser salvado excepto uno mismo, y cuanto antes te des cuenta de esto, más pronto lo lograrás Supera la actitud de ser más virtuoso que los demás Es una ilusión que muchas personas sufren, especialmente en el ámbito religioso El mundo está bien, no se dirige al infierno, está en camino al paraíso Está mejorando rápidamente, y aunque en este proceso muchas cosas parecen estar en desorden, un cambio significativo está ocurriendo En la superficie, los resultados pueden parecer mixtos, pero por debajo, un poder está trabajando para eliminar lo que no es auténtico Con el tiempo, todos se darán cuenta de ello Cuanta carga innecesaria hemos asumido que nunca debimos cargar Recuerda que en el plan divino no hay errores, y si Dios hubiera podido realizar algo de manera superior, lo habría hecho de otra forma Ninguna alma está perdida, ya que todos viven, se mueven y tienen su ser en él, y Dios no es un Dios de los muertos, sino de los vivos, porque a sus ojos todos están vivos Durante mucho tiempo, hemos creído en lo negativo debido a la influencia de unas pocas personas de voluntad fuerte, y por aquellos que han impuesto a la humanidad una serie de ideas erróneas Estar lleno de vida En el nuevo orden, no hay lugar para los muertos El verdadero metafísico está completamente vivo para todo lo útil Tomando parte en los eventos de la humanidad, se involucra en sus tareas y en sus momentos de diversión El pesimismo debe ser relegado al olvido No hay espacio entre los vivos para los que están muertos Deja que los muertos se entierren a sus muertos Sígueme Adéntrate en el juego de la vida sin dudar, pero hazlo con un entusiasmo que rebosa vida Llena tu ser con el resplandor de una vida llena de poder y utilidad Entonces, el mundo verá tu luz Las personas que siguen el nuevo pensamiento, sobre todo, deben sumergirse en el mundo de los negocios En las vocaciones educativas, en la política y en todos los aspectos de la vida Ahí es donde deben demostrar, ante un mundo ávido de ello y cansado de sí mismo Que un ser humano es un ser humano, con la distinción de no ser un hijo de hombre, sino un hijo de Dios Sé feliz ¿Cómo lograr que el mundo vea el camino correcto si no rebosamos de alegría? El mundo ya tiene demasiadas caras tristes Las vemos en todas partes Esa mirada resignada que parece decir Un contratiempo más o menos no cambia nada Ya estoy tan triste que nada importa, puedo soportarlo Eso estaba bien cuando creíamos que todo estaba mal Pero ahora que sabemos que todo está bien en el mundo Debemos superar esta tristeza que nos roba el atractivo de las cosas buenas de la vida y entrar en ella El individuo que siempre está alegre se rodeará de personas felices y la vida será un continuo disfrute Esto no perjudica a nadie, no crea una comunidad irresponsable, crea un mundo de alegría, un mundo en el que es placentero vivir Nadie quiere relacionarse con personas apagadas La gente busca una expresión más completa de la vida, no la tristeza y la búsqueda de culpables No señales a nadie con el dedo acusador y, sobre todo, no te culpes a ti mismo Supera la idea de juzgar a las personas y las cosas Las personas y las cosas están bien, déjalas en paz y disfruta de la vida Tu propia actitud positiva animará y elevará a las personas que entren en contacto contigo Y una nueva energía entrará en ellas Desborda Como percibo Sin duda creo Cuando un hombre es plenamente alegre Dios está satisfecho con él, como lo está contigo Viviendo en el presente La vida es para nosotros hoy No habrá cambio para mañana a menos que hagamos cambios hoy Hoy estamos poniendo en movimiento el poder de mañana Hoy es el día de Dios y debemos aprovechar lo que tenemos que vivir de él Mañana, en el flujo natural de los eventos, se cuidará a sí mismo El alma que aprende a vivir en la gran alegría del presente nunca se cansará de la vida Sino que descubrirá que está viviendo en un eterno aquí y ahora Ahora, todo el bien es tuyo Ahora, toda la vida, la verdad y el amor son tuyos Ahora, estás en sintonía y las cosas buenas de la vida te pertenecen hoy Señor, no rezo por las necesidades de mañana Haz que siga tu voluntad solo por hoy Deja que tu espíritu cante hoy Y la canción de mañana será más dulce Resonará a través del tiempo con una claridad única Aquí está un espíritu que se conoce a sí mismo Y ha encontrado la vida dentro de sí Que ha encontrado a Dios hoy No más espera, no más anhelo, no más caminos agotadores por recorrer Ha llegado La meta está alcanzada y la paz finalmente ha llegado En armonía Viendo el bien en todas las cosas Aprende a ver a Dios en cada manifestación, en todas las personas, a través de todos los acontecimientos La persona común solo ve materia No es así para el alma despierta Él ve en todas las cosas la mente divina trabajando para dar forma y expresar lo que considera vida, color, forma y belleza Hay algunos ingenuos que afirman que todo lo que vemos es falso Y que el llamado universo material es una ilusión ¿Qué equivocados están? Lo que vemos es el cuerpo de Dios Pleno, libre, completo, íntegro Una prímula junto al borde del río Una prímula amarilla era para él Y nada más importaba Nunca vio la idea detrás de eso Solo vio la materia, materia, materia Sin embargo, lo que podría haber visto era el pensamiento de Dios sobre sí mismo manifestándose en maravillosa belleza, color y forma El infinito manifestándose en una infinita variedad de formas ¿Qué ves cuando observas el cuerpo humano, la cumbre gloriosa de la perfecta creación de Dios? ¿Materia, materia, materia? ¿Carne, sangre y huesos? Ciertamente, estos pueden ser aspectos de la expresión, pero que hay de la idea, que hay de la realidad del cuerpo Nuestro cuerpo es tan real como lo es Dios No lo sería si fuera ilusorio El simple contacto con la carne debería suscitar un estremecimiento en todo el cuerpo Elevando su vibración a un nivel superior, a una forma más sutil El cuerpo no es una masa de contaminación Es el templo del Dios vivo y debe ser tratado como tal Por mucho tiempo lo hemos condenado, y ahora debemos liberarlo invirtiendo este proceso Entre todas las cosas en la tierra, el cuerpo humano es lo más hermoso, maravilloso y parecido a Dios Si no puedes amar a tu hermano a quien ves ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? El magnetismo humano no es hipnosis, es la divinidad del hombre en expresión Y cuando aprendamos a transformar la pasión humana en amor divino A transmutar lo inferior en lo superior Tendremos un poder de atracción que nada podrá resistir Aquel que pueda oír, que oiga Cuando observamos una hermosa puesta de sol Deberíamos ver el maravilloso pensamiento de Dios, el brillo de su presencia En las colinas vigorosas, deberíamos percibir la fortaleza del espíritu Y al mirar todas las cosas como ideas espirituales, deberíamos aprender a amarlas Porque Dios las ha creado y nos las ha dado para nuestro uso El alma que, en un estado de éxtasis, se lanza hacia un árbol y lo abraza Comprende más de Dios que todos los sacerdotes intolerantes que han vivido Aquel que puede disfrutar del aroma de la brisa del océano Siente la presencia del ser divino de manera más intensa Que aquel que se arrodilla con desesperación ante un Dios de justicia temible Aprende entonces a valorar la naturaleza y al Dios que la gobierna Dedica tiempo al aire libre Contempla las estrellas, que sean tus compañeras Explora los senderos sin trazar entre los árboles y los bosques gigantes Y encuentra a Dios en cada cosa que observes El Dios presente en todas partes Mantén una actitud de expectativa Espera lo mejor No te sientes a esperar problemas, mantente alejado de ellos No forman parte del plan divino Son ilusiones del mundo material Aquel que ha aprendido a confiar no se sorprenderá Ni siquiera cuando se encuentre con situaciones que provengan de las fuentes más inesperadas Todas las cosas están destinadas al uso humano Y luego debemos liberarlas ¿Qué más podemos desear? No deseamos nada que necesitemos retener Las cosas están hechas para ser utilizadas, no para ser acumuladas Espera que todo llegue a ti Si deseas atraer desde el infinito almacén de posibilidades Alégrate y sé feliz Abre tu mente a las grandiosas oportunidades de la vida Alinea tus pensamientos con cosas magnánimas Cuando pronuncies una palabra, espera que se cumpla Reconoce que debes ser como lo has dicho Esto no es autoengaño, sino simplemente el uso correcto de la ley Amplía tu pensamiento Todo lo que llega a nosotros se origina en nuestro pensamiento Si tenemos una visión limitada de la vida, nuestras acciones serán igualmente limitadas El verbo es el inicio de la creatividad Pero el verbo no nos lleva más allá de nuestra comprensión A menos que expandamos continuamente nuestro pensamiento, no estaremos progresando El crecimiento es esencial y constituye la ley de la vida No podemos quedarnos estáticos Si deseas realizar algo nuevo, adquiere un pensamiento innovador Y así obtendrás el poder de atracción capaz de materializar las circunstancias para cumplir tus deseos Supera las antiguas limitaciones Abandona todo lo preestablecido y adopta un nuevo enfoque Si deseas construir un ferrocarril, no lograrás hacerlo si te aferras a la idea de que lo máximo a lo que puedes aspirar en la vida es vender cacahuetes Deja que aquellos que piensan en términos de cacahuetes ganen su vida de esa manera Rompe con la rutina Dios te ha destinado a un futuro glorioso Atrévete a implantar en tu mente las mayores certezas sobre ti mismo El poder de un tratamiento es significativo La eficacia de un tratamiento depende de la intención que ponemos en las palabras al expresarlo No implica forzar la mente, usar la voluntad o emplear una fuerza material Simplemente, significa saber que nuestras palabras se manifestarán a través de un poder capaz de realizar cualquier cosa que se le encomiende Debemos estar conscientes de que nuestras palabras trascienden las leyes materiales y liberan al paciente para expresar lo divino Debemos comprender que las palabras perduran aunque todo lo demás falle El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá Con confianza serena y fe plena, habla y confía en la ley perfecta Adopta una mentalidad que nunca titubee Ten seguridad y se materializará Repetir el tratamiento es crucial Un tratamiento curaría cualquier cosa si no fuera por las constantes sugestiones falsas que recibimos del mundo exterior En las circunstancias actuales, debemos seguir tratando hasta obtener resultados, siempre con la expectativa de que ocurran de inmediato Cada tratamiento debe ser completo, y al final, debemos reconocer que está hecho La palabra pronunciada una sola vez por la mente que comprende es inmediatamente captada por la mente en la que existimos Y esta mente empieza a crear alrededor de la palabra, que es la semilla, la idea concebida Debemos pronunciar esa palabra con autoridad No podemos cuestionar si funcionará Al plantar una semilla en la tierra, la regamos y cuidamos sin dudar de que brotará una planta Lo mismo sucede con la palabra Actúa en ella una fuerza que no es visible, pero no hay incertidumbre de su existencia Porque todos aquellos que la emplean obtienen resultados Como Thomas Edison dijo sobre la electricidad, es, úsala De manera similar, decimos de la mente, es, úsala Recuerda siempre que cada pensamiento tuyo es una forma de tratamiento Ya que refleja la manera en que estás pensando La curación sin distancias La simple presencia de alguien que comprenda la verdad posee un gran poder de sanación Esto se debe a que todos estamos en la mente Y llevamos con nosotros en todo momento nuestro pensamiento Dado que cada manifestación es resultado de la mente en acción Y como seres pensantes siempre estamos activando la mente La mera presencia de nuestro pensamiento tiene cierta influencia sobre lo que estamos pensando Nos encontramos con un poder intrínseco que es ilimitado Somos nosotros quienes lo limitamos Y por ello no logra expandirse más allá de nuestras restricciones En sí mismo, este poder es el mismo que dio origen a los mundos Y no comprende la noción de limitación No pudieron entrar debido a su incredulidad y porque limitaron al santo de Israel Dejemos de imponer límites a las cosas Las cosas son tan grandes como las concebimos, ni más ni menos Existe espacio en la cúspide Hacendamos hasta lo más alto y atrevámonos a conquistar el mundo Todo lo que existe nos ha sido otorgado para usarlo, hagámoslo Todo es infinito y debemos comprender que la culpa no recae en la ley Sino en nosotros mismos cuando fallamos No con Dios, sino con el ser humano Atrévete, atrévete, atrévete Contempla la inmensidad de las cosas en el universo Piensa en la cantidad de granos de arena En la abundancia de la vida entera Y nunca más pongas límites a nada Todo está a nuestro alcance para ser utilizado Jesús nunca habría llegado a ser el Cristo Si no hubiera tenido el valor de decir Aquí estoy, yo soy No lo lograremos hasta que en algún grado podamos afirmar la santidad que habita en nosotros mismos Necesitamos aprender a extender la mano y tomar lo que nos corresponde Una vida más plena, lo que es bueno en su totalidad Algunos preguntan, pero, ¿cómo se hace? Simplemente comprendan que Dios crea mediante la palabra Y que en nuestra propia vida podemos hacer lo mismo Todas las personas tienen la capacidad de pensar Y todos pueden hablar Incluso si es sólo en el plano mental Eso es todo lo necesario para comenzar La palabra es el núcleo de toda creación Y constituye la causa inicial El punto de partida de todo lo que observamos La palabra también reside en nuestra boca Y todo lo que debemos hacer es expresarla El conflicto surge cuando pronunciamos la palabra Y en el siguiente aliento negamos su poder al enfocarnos en algo que la contradice Si la palabra es el medio por el cual Dios crea Entonces es el medio correcto Si funciona para Dios ¿Por qué no funcionaría para nosotros? Aunque nuestras palabras sean relativamente imperfectas Irán perfeccionándose con el tiempo Lo que a su vez elevará la condición externa al nivel de nuestra palabra interna Las palabras tienen tanto poder como el significado que les atribuimos cuando las pronunciamos La palabra ya está en nuestra propia boca Esa palabra es todo lo que necesitaremos para alcanzar la felicidad, la salud y el éxito ¿Anhelas vivir en un mundo perfecto, rodeado de amigos que te aprecien, rodeado de belleza y deleite? ¿Deseas disfrutar de las cosas buenas de la vida? Solo hay un camino Y es tan seguro como que el sol sale cada día Deja a un lado todo lo demás y concéntrate únicamente en lo que deseas Suprime cualquier pensamiento que contradiga la realidad Y como la niebla desaparece ante el sol Así desaparecerán todas las adversidades ante el espendor de tus pensamientos elevados El hijo pródigo siguió siéndolo mientras así lo quiso Cuando decidió regresar, fue recibido por el padre con los brazos abiertos Del mismo modo, cuando volvamos a ese mundo perfecto Algo nos acompañará y contemplaremos un cielo y una tierra renovados No en algún lugar distante tras las nubes, sino aquí y ahora, seremos libres Debemos eliminar todo lo que obstaculiza nuestro auténtico crecimiento Todos esos pequeños pensamientos que nos impiden florecer La lucha humana deriva del pensamiento de que no hay suficiente para todos Eso debe dejarse atrás Incluso lo que vemos no lo podemos aprovechar por completo Y lo que no vemos es infinito No perjudicamos a nadie al alcanzar la prosperidad Y las leyes que rigen este estado son simples y comprensibles Al alcance de quien esté dispuesto a soltar la negatividad Prosperidad Aquí tienes algunas reglas simples para atraer la prosperidad Tan seguras de funcionar como que el fuego quema En primer lugar, recuerda que nada ocurre por casualidad Todo obedece a leyes y todo sigue un orden Tú estableces tus propias leyes cada vez que piensas Existe algo, llámalo como quieras Pero hay una energía a tu alrededor que conoce y comprende todo Esta energía funciona como el suelo Recibe la semilla de tus pensamientos y comienza a actuar de inmediato Acepta todo lo que le das y crea para ti Devolviéndote todo lo que proyectas en ella Esto significa que los profesionales deben ser conscientes de cómo piensan en todo momento No sólo cuando se encuentran en los momentos más profundos del silencio están tratando a sus pacientes Sino que, en cierto sentido, están atendiendo de manera impersonal en todo momento Cuando incluimos a un paciente en nuestros pensamientos para tratarlo Fluye constantemente una corriente de conciencia hacia él mientras está bajo nuestro cuidado Debemos ser muy cuidadosos con nuestros pensamientos al comprender las profundas verdades de la interacción y reacción mentales La mente espiritual ¿Qué es la mente espiritual? ¿Cuál es la auténtica espiritualidad? Muchas personas se lo han preguntado y muchas han dado su opinión al respecto No pretendo saber más que los demás acerca de este tema tan importante Pero para aquellos que reflexionan y han llegado a entender que todo se fundamenta en el amor Aunque también está regido por leyes La respuesta que quizás se requiera sea diferente a la que normalmente escuchamos La persona religiosa común suele pensar que la espiritualidad debe manifestarse de una manera algo antinatural Como renunciar a los placeres personales y resignarse a lo que suceda Que debemos dejar atrás la mayoría de las cosas que la vida nos ofrece aquí Y que tal vez podremos alcanzar en algún distante futuro Sin embargo, este no era el enfoque de Jesús Existen más relatos de su participación en celebraciones, bodas y encuentros similares que en otros contextos Su primer milagro ocurrió en una boda Y es relevante recordar que incluso convirtió el agua en vino para deleite de los invitados Quizás hemos malinterpretado el verdadero significado de la espiritualidad Otras personas sostienen que debemos llevar una vida retirada para ser espirituales Puede que esto sea cierto para algunos, pero ¿qué pasa con el bosque? Y con la concurrida calle ¿No debemos redimir también esos lugares? Jesús pasó mucho tiempo con personas comunes y con ricos por igual Además, es seguro que también pasó tiempo a solas en comunión con el Espíritu ¿Qué es el Espíritu? Muchos responderían, es Dios, por supuesto Pero, ¿dónde reside el Espíritu? Está presente en todo momento y lugar La auténtica espiritualidad podría ser simplemente llegar a ser consciente de la presencia de este Espíritu y confiar en él por encima de todo Por lo tanto, la persona más espiritual sería aquella que más se apoya en él, así de simple No importa donde estés, debes confiar y creer No necesitamos renunciar a nada más que a pensamientos y actitudes negativas No debemos hacer nada que contradiga el progreso del desarrollo espiritual Por lo tanto, nuestros pensamientos y acciones deben alinearse con lo que es correcto Pero, ¿quién determina lo que es correcto o incorrecto? Recuerda siempre que sólo tu propia alma puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto Sé fiel a ti mismo, y serás como la noche y el día No podrás ser falso con nadie No busques a otros para que te guíen Esto sería el ciego guiando al ciego La verdad suprema reside en tu propia alma Búscala allí, y sólo allí Es común que la gente crea que la espiritualidad se refleja en la palidez del rostro O que debe tener una especie de aura lejana Algunos piensan que debe ser peculiar en su apariencia o forma de vestir Desde la perspectiva de quien entiende la verdad Tanto el elogio como la crítica suenan igual Pero desde un punto de vista humano, es difícil no divertirse ante como el mundo juzga la auténtica espiritualidad Para mí, la verdadera espiritualidad implica que una persona lleve una vida completamente normal Disfrutando de todo lo que es puro y bueno en la vida Debe someterse totalmente a la guía divina Además de eso, es igual a los demás, ni mejor ni peor Supera cualquier pensamiento antinatural y recuerda que todo es bueno No critiques ni condenes a las personas ni a las cosas Eres espiritual en la medida en que confías en el espíritu en todo momento y lugar, en cualquier circunstancia No es necesario aislarse del mundo para lograrlo Hacerlo sería admitir tu propia debilidad y limitación A veces, es beneficioso pasar tiempo a solas con el poder De esos momentos obtenemos fortaleza Guardar esa fortaleza solo para nosotros sería egoísta Camina, habla, vive con la humanidad, mano a mano con todas las personas y en sintonía con los eventos de la vida Vive, ama y aprende Sé natural y normal Si intentas ser de otra manera, tendrás que comenzar de nuevo Porque nadie vive ni muere solo para sí mismo, sino para todos La iglesia de Dios La iglesia de Dios no es construida por manos humanas Es eterna en los cielos No se ilumina con velas Su techo es el cielo y es iluminada por las estrellas del pensamiento divino iluminado Cada miembro tiene su propia estrella y verá las cosas tal como son para el Dios de las cosas tal como son Aquí, cada persona reconoce a Dios en su propio ser y no busca ni adora a ningún otro Dios Cuando puedas ver toda la creación como la obra perfecta de un Dios perfecto, te unirás a esta iglesia Dudo mucho que la iglesia universal admita miembros de la iglesia individual Cuando puedas ver tanto en el santo como en el pecador a la misma persona Cuando comprendas que aquel que se arrodilla en el altar es igual al que yace ebrio en la calle Cuando puedas amar a ambos por igual, sin duda serás apto En la situación actual, hay demasiados predicadores que no comprenden, que carecen de propósito Hay demasiadas oraciones, credos y maestros sin mensaje Hay demasiadas iglesias, muchas personas eruditas y muy pocos pensadores El reino de los cielos no llega mediante la observación Es la voz suave y pequeña dentro del alma la que habla El pensamiento expansivo no buscará unirse ni ser limitado Nada terrenal puede contenerlo Siente la restricción de la forma y la ceremonia Y anhela la libertad del espíritu, lo infinito, el gran Dios omnipresente Solo en la soledad del desierto, el bosque o junto al incesante océano Al mirar las estrellas, el ser humano pronuncia estas palabras Solo con mi Creador y conmigo El camino hacia el éxito económico Sanar enfermedades no es distinto de otras sanaciones Todas las curas son el resultado positivo de una ley mental que el mundo poco a poco está empezando a entender Volvamos a enfatizar el principio fundamental de toda vida Nos rodea un medio pensante del cual surge todo Nosotros pensamos, y el medio actúa en consecuencia Dado que somos seres pensantes y no podemos dejar de pensar Y considerando que la mente Creadora recibe nuestros pensamientos y no puede evitar crear Siempre está trabajando en nuestro beneficio Las acciones que realice dependen absoluta y únicamente de lo que estemos pensando Y lo que atraigamos estará determinado por nuestra capacidad de mantener el pensamiento Excluyendo por completo cualquier contradicción No es suficiente decir, estoy en sintonía con la vida infinita Esto debe ir más allá de las palabras Debe ser sentido Convertirse en la encarnación de una actitud mental positiva No es simplemente afirmar que algo que ocurrirá es cierto No es sólo una aspiración, un deseo, una súplica o una oración Debe encarnar aquello que sabemos que existe en el presente Esto va más allá de sostener un pensamiento Nuestra capacidad para atraer se basa en la magnitud de nuestro pensamiento Mientras sentimos que fluye hacia un inmenso poder creativo universal Estamos tratando con la forma del pensamiento, no con la forma de la materia Hemos aprendido que cuando comprendemos completamente la forma del pensamiento y lo impregnamos con la creencia Veremos cómo el pensamiento se materializa sin necesidad de esfuerzo adicional de nuestra parte El pensamiento sólo puede atraer lo que primero hemos interiorizado mentalmente No podemos atraer lo que no somos Sólo proyectamos hacia afuera lo que hemos asimilado plenamente en nuestro interior Aquello que se ha convertido en parte de nuestra estructura mental, de nuestra comprensión interna Un individuo que se dedica a un negocio atraerá lo que más ocupa su pensamiento Si es un peluquero, atraerá a personas que buscan cortarse el pelo o afeitarse Si vende calzado, atraerá a personas interesadas en comprar zapatos Lo mismo sucede en todos los ámbitos No sólo haremos esto, sino que también atraeremos con intensidad todo aquello que hemos interiorizado mentalmente Este aspecto a menudo es pasado por alto en el estudio de la metafísica No basta con decir que atraemos lo que pensamos Nos transformamos en lo que pensamos Y lo que nos convertimos en, eso lo atraemos No caigas sólo en el sentimentalismo Tu vida está regida por algo más que emociones Está gobernada por una ley Algo que es inquebrantable Que recoge cada actitud mental y la materializa Esta ley fundamental debería aplicarse también a nuestras circunstancias Siempre recuerda que lo que ocurra es precisamente lo que hemos pensado No hay debate, sólo hay manifestación de nuestros pensamientos Ahora bien, ¿cómo estamos pensando? No preguntemos a una persona cómo se siente Preguntémosle cómo está pensando en este momento Eso es lo que realmente importa ¿Cómo estamos abordando la vida y nuestras circunstancias? ¿Acogemos pensamientos de escasez, diciendo que no hay suficiente para todos? Si es así, es nuestra creencia Y hay una fuerza que se asegurará de que eso se convierta en parte de nuestra realidad Muchas personas, por desconocimiento de las leyes más elevadas de su ser Están sufriendo debido a pensamientos impuestos desde un entorno negativo y dudoso Aquellos de nosotros que reclamamos el entendimiento de esta ley superior Debemos liberarnos de todo sentido de limitación No debemos regirnos por la confusión exterior, sino por la realización interna Debemos evaluar la vida no basándonos en cómo las cosas se han hecho en el pasado Sino en cómo el espíritu las realiza Recorriendo el sendero del espíritu Digamos de nuevo que el espíritu crea al transformarse en sus propios pensamientos No hay otra forma en la que actúe Puesto que lo abarca todo y no hay otro Las fuerzas opuestas no tienen cabida en su labor mental Cuando juzgamos desde afuera, no estamos alineados con el poder que deberíamos estar utilizando Debemos comprender que sólo existe un único poder y que lo estamos conectando en cada punto Porque no existe un poder de escasez separado de un poder de abundancia Hay uno que se diversifica en muchos Crea y deshace para permitir que una forma superior emerja y se exprese a través de él Todo lo que contradiga su movimiento hacia adelante desaparecerá pronto Ya que no reconoce ningún opuesto En lo que a nosotros concierne, lo que somos y lo que nos convertiremos depende únicamente de nuestros pensamientos Ya que así es como utilizamos el poder de la creación Mientras más pronto abandonemos la idea de que debemos crear Más pronto podremos trabajar en armonía con el espíritu El ser humano siempre utiliza, nunca crea de la nada Incluso la inteligencia colectiva de la humanidad no podría formar el capullo de una rosa Simplemente no sabe lo suficiente Sin embargo, nuestro pensamiento más sutil flotando en la mente activa El mismo poder que da vida a todas las cosas y crea para nosotros El gran error de la humanidad es, y ha sido siempre, tratar de dar explicaciones físicas a todo Cuando esas explicaciones no han resuelto los dilemas de la vida Se han buscado otras explicaciones igualmente físicas La falla en todas ellas se demuestra en que cada generación ha propuesto una nueva explicación Cuando se encuentra la verdad, también se nota que ésta no cambia para acomodar las fantasías humanas Esto se demuestra por el hecho de que todo lo que la humanidad ha descubierto como verdadero jamás ha cambiado La verdad que se reveló a los profetas en el pasado sigue siendo invariable Es la misma hoy que hace siglos Cualquiera que entre en contacto con la verdad, sin importar la generación, obtiene la misma respuesta La gran verdad que fue transmitida desde los tiempos de Moisés hasta la época de Jesús Es la misma verdad que se sigue revelando a aquellos que la abrazan Es simplemente ésta Ahora vivimos en un universo espiritual regido por las leyes mentales de causa y efecto Moisés lo interpretó principalmente desde la perspectiva de la ley de causa y efecto Lo que podríamos llamar ojo por ojo ¿Qué implica esto? Significa, como expresó Jesús, cosechamos lo que sembramos Moisés observó la ley Jesús no sólo observó la ley, no vine a abolir, sino a cumplir, sino que vio más allá de la ley Comprendiendo su razón de ser y revelando detrás de todas las leyes al gran legislador Un Dios de amor que teje los grandes conceptos internos de su propio ser en armonía y belleza Impregnado de paz, permitiendo que el sol brille sobre justos e injustos por igual Jesús no intentó invalidar el uso de la ley, entendió la ley en su totalidad y sabía que estaba bajo su dominio No quebrantó la ley, la cumplió Por lo tanto, descubrimos que todo está bajo nuestro control a través de estas mismas leyes Quien comprende y sigue la ley no tendrá dificultades para demostrar que es igualmente válida para el como lo fue para cualquier otro Entonces, ¿cuáles son las leyes fundamentales de la prosperidad? La primera es esta, y no deberíamos intentar evitarla, no tendrás otros dioses además de mí Este yo es espíritu Por lo tanto, debemos confiar sólo en la actividad del espíritu para nuestras necesidades Sin embargo, el mundo podría argumentar, los asuntos humanos se manejan a través de medios humanos Aunque esto puede ser cierto, debemos entender que el poder con el que estamos tratando también abarca a todas las personas y cosas en su propia mente No necesitamos influenciar a las personas, lo que debemos hacer es encarnar el principio El principio puede utilizar a las personas, pero eso no es nuestra responsabilidad En última instancia, todo es espíritu, y el espíritu, que es el principio, también es el fin de toda manifestación Soy el principio y el fin Por lo tanto, nuestra vida debe estar guiada por el espíritu No necesitamos buscar más allá El espíritu hará por nosotros todo lo que pidamos, siempre y cuando tengamos fe Entonces, ¿por qué no ha actuado aún? La respuesta es que ya ha actuado, pero no lo hemos aceptado El espíritu puede ofrecer, pero nosotros debemos recibir el don para que se materialice Aquí estoy, llamando a la puerta Debemos entender que este proceso de recibir es mental, es una acción mental de tomar Entonces, la manera en que utilizamos la mente a través de nuestros pensamientos es la forma en que nos preparamos para la prosperidad Tan sencillo, y sin embargo tan incomprendido Si un individuo dice, no tengo, no recibirá Si afirma, tengo, recibirá A aquellos que tienen se les dará más, y a aquellos que no tienen se les quitará incluso lo que tienen Esto alude a la ley de causa y efecto Cuando envías a la mente el pensamiento de que no tienes, la mente acepta esa idea y te priva de lo que posees Invierte este proceso y declara, tengo, y la mente inmediatamente se pone en marcha para generar aún más de lo que ya tienes Entonces verás que no estás lidiando con dos fuerzas, sino con una sola, que opera a través de tu propio pensamiento, manifestando todo según lo que cada uno crea El nivel de conciencia Dado que todo es mente y nuestra experiencia se moldea según nuestros pensamientos, la vida en su totalidad sigue una ley del pensamiento, una expresión de la actividad consciente En nuestra existencia, el poder fluye a través de nosotros Si abrimos nuestra mente a lo grande, se manifestarán cosas grandiosas En contraste, si nos limitamos en nuestras creencias, la actividad será pequeña El espíritu sólo actúa a través de nosotros en la medida en que permitamos su influencia Para que su don se manifieste, es necesario que proporcionemos la conciencia Lamentablemente, son pocas las personas que poseen una conciencia amplia, y esta es la razón de que haya tan pocos destacados El poder detrás de todo no tiene límites en sí mismo, es omnipotente Sin embargo, dentro de nosotros, debe convertirse en lo que optemos que sea En nuestro propio ser llevamos la llave para expresarnos plenamente, pero pocos logran utilizarla La puerta no es visible a los ojos físicos y, por desgracia, son pocos quienes han adquirido la capacidad de verla La mayoría simplemente echa un vistazo Por lo tanto, al comprender que, aunque el poder es ilimitado, sólo cobra vida a través de nuestros pensamientos Entenderemos que no necesitamos un poder mayor, sino una conciencia más elevada Requerimos una comprensión más profunda de la vida y una visión más amplia de nuestro ser Debemos conectarnos con el Todo Supremo Aquel que se atreve a dirigir sus pensamientos hacia la inteligencia universal con la certeza absoluta de quien comprende y se atreve a reclamar todo lo existente, verá que sus deseos se cumplen Dios responderá a su petición En cambio, aquel que teme hablar, por temor a un castigo divino, encontrará que es la ley quien le castiga Esto no se debe a la ira de Dios, sino a que se manifiesta lo que se cree En este mundo, tenemos el derecho y la expectativa de disfrutar de todo lo que contribuya a nuestra comodidad y bienestar ¿Qué importa cuánto poseamos, siempre y cuando no tomemos de otros para obtenerlo? El poder que se manifiesta generosamente en la naturaleza, no debería otorgarnos su expresión más elevada, todo lo que podamos desear Deshonramos a Dios cuando solicitamos menos de lo que merecemos Hasta que podamos expandir nuestros pensamientos para decir también, yo soy, no deberíamos esperar resultados magníficos El alma que reconoce su propia divinidad es la gran alma, ante ella todo debe ceder y todo debe gravitar hacia ella Amplía tus procesos de pensamiento Abandona los pensamientos mezquinos y personales sobre las cosas y atrévete a contemplar todas las cosas en términos universales El universo está repleto de bienestar y está a tu alcance, pero primero debes creer y luego reclamarlo ¿Te atreves a considerar que tu propia palabra es invencible? ¿Cuándo la pronuncias, qué sientes? ¿Contiene un poder ilimitado? ¿Posees todo el poder en el cielo y en la tierra? ¿Te unes al único poder que existe? Hasta que puedas responder afirmativamente a estas preguntas y no sólo creer en ellas, sino conocerlas, no podrás alcanzar tu objetivo En tus demostraciones, no tiene sentido suplicar por cosas, es como rogar que el agua sea húmeda o que el fuego queme Las cosas simplemente son, y debemos tomarlas Tu palabra sólo tiene el poder que le otorgas, ni más ni menos Somos responsables de cada palabra que pronunciamos, ya que todo es acción y reacción de la mente El hombre crea su propio paraíso y su propio infierno Cuando iniciamos un nuevo proyecto y nos cuestionamos sobre las posibilidades de éxito ¿Hemos comprendido que lo que vemos externamente es simplemente un reflejo de lo que llevamos internamente? Al llegar a un lugar nuevo, sólo encontraremos aquello que hemos traído con nosotros Si llevamos el éxito, lo encontraremos allí, si llevamos el fracaso, también encontraremos el fracaso Esta es una ley inmutable, nadie puede eludirla, y no es necesario intentarlo Cada individuo es la ley que rige su propia vida No existe más ley que aquella que mi propio ser establece Nada puede cruzar el camino del alma a menos que sea atraído por el alma Cómo lograr la prosperidad en la práctica La prosperidad está en nuestras manos para que la manejemos como queramos Pero no la conseguiremos hasta que aprendamos a dominar nuestros pensamientos Sólo debemos enfocarnos en lo que deseamos y no permitir que lo demás entre en nuestra mente Si buscamos actividad, debemos ser activos en nuestros pensamientos, visualizar la actividad y hablar de ella en todo lo que hagamos Nuestras palabras tienen el poder de hacer que sucedan las cosas Cuando hablamos, nuestras palabras se materializan gracias al poder en el que las pronunciamos Solo podemos hablar sobre lo que comprendemos La actividad se reflejará en base a nuestras ideas internas Si nuestras ideas son grandes, los resultados también lo serán El enfoque debe estar en unirnos a las ideas más amplias posibles Al darnos cuenta de que nuestras ideas influyen en nuestra capacidad de atraer, debemos expandirnos constantemente internamente Reconocer nuestra conexión con el poder universal es esencial, sabiendo que nuestras palabras pueden dar forma a la realidad Con el crecimiento de la conciencia, se abrirán mayores oportunidades y un campo de acción más extenso La mayoría de las personas piensan en términos de poderes universales Debes sentirte rodeado de todo el poder existente al hablar, sin dudar de que tus palabras se convertirán en realidad Debemos comunicar directamente a nuestra mente lo que deseamos y creer en su cumplimiento No gastes tiempo escuchando a los escépticos Su filosofía ha tenido un impacto limitado en el mundo y en sí mismos Aquí es donde debemos dejar que aquellos que no comprenden no influyan en nosotros Mantén en tus pensamientos lo que deseas, dejando de lado todo lo demás Concéntrate en lo que deseas que ocurra y evita caer en la pereza mental, la lentitud y las sugestiones de la carestía y la limitación Imagínate en la posición que aspiras, visualízalo y habla con total seguridad de que se ha logrado Luego, déjalo ir y confía en la ley Esta actitud satisfará todas las necesidades Si quieres hacerlo por alguien más, simplemente enfócate en esa persona y sigue el mismo proceso mental Estarás enviando la verdad hacia ellos, y como la mente siempre está activa, no contradecirá lo que has dicho Recuerda que no verás resultados si no mantienes un solo pensamiento y no mezclas ideas en tu mente Todo está a tu alcance, pero debes tomarlo La acción siempre empieza en la mente, es una creencia total Este es el principio divino Conclusión El principio en sí mismo es simple pero infinito, es la mente infinita y su manifestación Existimos en un universo espiritual gobernado por el pensamiento, que se convierte en ley y crea lo que llamamos materia Jesucristo comprendió estos principios mejor que nadie y proclamó la supremacía eterna de la ley y la comprensión, absoluta, completa y perfecta Descubrió que esta ley opera a través de su pensamiento y palabra Cuando dejemos de buscar fuera de nosotros y reconozcamos que la verdad y el poder fluyen a través de nosotros Entenderemos a Dios, la ley y la vida Vivimos en una mente infinita y creativa, receptiva, operativa, omnipotente y omnisciente Esta mente fluye a través de nosotros y se activa a través del pensamiento La humanidad, ignorante de estas leyes y del poder del pensamiento, ha mal utilizado su capacidad creativa, atrayendo lo que temía Todo pensamiento es ley, y toda ley es acción mental Las palabras que hablamos hoy rigen nuestra vida mañana, al igual que las palabras de ayer rigen nuestro presente Como metafísicos, no tratamos con un mundo material, sino con leyes mentales y espirituales Lidiar con el poder del pensamiento y la mente espiritual nos conduce a manifestaciones más elevadas Cuanto mayor sea nuestra confianza en lo que llamamos Dios, mayor será nuestro poder Esta es la nueva educación, que elimina las falsedades de antiguas creencias y revela al individuo Es la nueva era, que introducirá la vida perfecta y nuestra capacidad para demostrarla, siempre y cuando actuemos en base a este conocimiento Si, sabiendo que fluye un poder infinito a través de ti, si sigues enfermo, infeliz, en la miseria y pobre, amigo mío, es tu propia responsabilidad No culpes a Dios, no culpes a otros seres humanos, ni digas que es obra del diablo La responsabilidad es tuya Cada vez que afirmas yo soy, estás reconociendo la presencia eterna y omnipotente del poder divino dentro de ti, que es Dios actuando a través de tu pensamiento Por eso atraes hacia ti aquello que temes y también lo que deseas Cuando más del 50% de tus pensamientos sean de salud, vida y poder, ese día el resto, es decir, menos del 50%, será desplazado, eliminado En el momento en que, como individuo, a través de más del 50% de tus pensamientos, trasciendas la percepción de la limitación, obtendrás de todo el universo lo que anhelas La pobreza te abandonará y te liberarás de manera definitiva Cuando destines más del 50% de tus pensamientos a la felicidad, la miseria desaparecerá y no volverá jamás ¿No merece la pena, entonces, invertir tu tiempo y esfuerzo? ¿No debería ser el propósito primordial en la vida de cualquier alma despierta encarnar este principio para liberarse? Podemos señalar el camino, pero cada individuo debe recorrerlo por sí mismo Estamos tan enredados por la sugestión y atrapados por la falsa creencia, tan confundidos por el pensamiento caótico del mundo, pensamiento basado en la idea de una mente dual, que perdemos nuestra autenticidad Despierta Tu palabra tiene un poder inmenso, tu conciencia se une con la omnipotencia Tu pensamiento es infinito Tu destino es eterno y tu morada es el cielo eterno Reconoce la verdad, vivo en un universo perfecto, que siempre ha sido perfecto y siempre lo será No hay errores pasados, no hay errores presentes, ni habrá errores futuros Resido en el vasto y eterno universo de la perfección, desde el principio hasta el final, y, el mundo está bien, y yo lo sé, punto Majestuoso y sereno, el gran principio de la vida aguarda con paciencia eterna y divina para otorgarnos todo lo que posee Mientras escuchamos y esperamos, dejaremos marchar todo lo que obstaculiza su expresión total a través de nosotros, abandonaremos la lucha y la contienda para vivir en armonía con la vida La paz perfecta abraza el alma mientras descansamos en la comprensión de nuestra unidad con todo lo existente, pasado, presente y futuro Uno con la mente infinita, todo el poder del espíritu opera en nuestros pensamientos mientras creemos y recibimos Ahora pediremos y tomaremos aquello que deseamos, está realizado, está consumado, aquí y por siempre Vida perfecta, sanación perfecta, armonía perfecta, guía divina, fuerza infinita y alegría perpetua Parte 3. Preguntas y respuestas ¿Qué es la verdad? La verdad simplemente es Es todo lo que existe Ya que no puede haber algo y nada al mismo tiempo, la verdad abarca todo lo que hay ¿Dónde se encuentra la verdad? Dado que la verdad es todo, está presente en todas partes No hay límites para dividirla, por lo que su indivisibilidad la hace ubicua La verdad, equiparada con todo el poder, reside en cada punto y en todo momento ¿Ha cambiado alguna vez la verdad? La verdad no puede cambiar sin algo en lo que transformarse Al ser la verdad la totalidad, no puede mutar, ya que no hay otra entidad en la cual pueda convertirse Por lo tanto, la esencia de la verdad permanece constante ¿Es la verdad una sola entidad o múltiple? La verdad es una entidad única, ya que es la totalidad ¿Tiene conciencia la verdad? Sí, la conciencia reside en el ser humano Esta conciencia no sería posible si la verdad o la vida carecieran de conciencia La autoconciencia humana refleja la autoconciencia de la vida, la verdad y el espíritu Similares producen lo semejante ¿Qué emana de la vida? Todo lo existente surge de la vida Si la vida engloba todo, entonces todo lo que vemos es una manifestación de la vida ¿Cómo da forma la vida a las cosas? Al ser la vida la totalidad, modela las cosas a partir de sí misma Opera internamente, a través de sí misma y, en última instancia, crea todo lo que es Al ser consciente, comprende esta acción ¿Cómo podríamos denominar a este flujo interior de la vida? Este flujo interno de la vida o conciencia podría ser llamado pensamiento o autoconocimiento de la vida o espíritu ¿Entonces, el universo y su contenido provienen del pensamiento? Sí, todo se origina del pensamiento Si observamos un mundo en constante cambio, ¿cómo puede derivar de algo inmutable? Es cierto, percibimos un mundo en evolución, pero detrás yace una substancia eterna La transformación radica en el pensamiento y la forma, la substancia subyacente permanece inalterable Esta verdad se manifiesta cuando reducimos todas las cosas a una única fuente Todos los objetos materiales pueden reducirse a una substancia en forme, cuya actividad fundamental es el pensamiento o la inteligencia en movimiento ¿Qué impulsa el cambio de forma? La inteligencia subyacente ¿Entonces en el universo sólo existen vida, pensamiento y forma? Estos tres elementos constituyen todo Si esto es así, ¿qué representa la ley física? La ley física es la consecuencia del flujo interno de la vida Dado que las cosas y las leyes derivan del flujo interno de la vida, ¿significa que los pensamientos son tangibles? Sí, todas las cosas son formas de pensamiento ¿Cuánto perdura el pensamiento en forma? Mientras el pensamiento persiste en la mente o vida El pensamiento de la vida, la mente o el bien evoluciona alguna vez Por lo que sabemos, el pensamiento divino parece evolucionar Los planetas cambian, adoptan y abandonan formas Reconociendo que todo esto ocurre sin alterar la substancia subyacente No hay razón para que el pensamiento divino no pueda transformarse y crear formas superiores De hecho, esta es una enseñanza de la sabiduría ancestral Si bien la realidad permanece inmutable, las formas que adopta están en constante cambio ¿Cuál es el papel del ser humano en la creación? El ser humano es un centro de pensamiento en la mente Reflejando en menor medida todo lo que existe en el universo ¿Implica esto que el pensamiento humano es creativo? En cierto sentido, sí La creación no parte de la nada, sino que surge del pensamiento adoptando forma Dado que el ser humano piensa y el pensamiento adquiere forma Es lógico que el pensamiento humano se moldee en la mente, volviéndose creativo ¿Cómo se define el pensamiento humano? Es la actividad del núcleo interior que puede afirmar, yo soy ¿En qué se diferencia el hombre de Dios? La capacidad del hombre para proclamar yo soy revela su existencia Si existe, debe estar compuesto de vida y ser parte de todo lo existente Por ende, el hombre es un fragmento de la conciencia divina, una diferencia meramente de grado Posee la misma esencia vital que reconoce en sí mismo ¿Es todo el pensamiento humano creativo? Sí, todos los pensamientos o ninguno Si un pensamiento produce, entonces todos lo hacen Si es así, ¿por qué el hombre parece estar limitado? Limitaciones en el pensamiento generan esta impresión Dado que los pensamientos toman forma y actúan conforme a la forma que adoptan, las limitaciones aparecen Paradójicamente, el hecho de que el pensamiento humano pueda limitar y liberar demuestra que cambiar el pensamiento puede liberar delimitaciones ¿Por qué el ser humano puede pensar de diferentes maneras? La respuesta radica en que la esencia del ser humano implica elección Sin capacidad de elección, el ser humano se convertiría en un mero mecanismo La individualidad humana permite elecciones propias, respaldadas por un poder que materializa lo seleccionado Al explorarse, el ser humano efectúa numerosas elecciones, las experimenta y progresa hacia elecciones superiores, ascendiendo en la jerarquía del ser Cada elección desencadena experiencia conforme al pensamiento ¿Cómo se define el mal? El mal resulta de la falta de claridad, arraigada en la creencia de dos poderes La limitación y lo que llamamos pecado emergen de la lucha del ser humano por comprenderse Si esto es así, ¿podríamos transformar nuestra vida alterando nuestro pensamiento? Definitivamente, podríamos hacerlo No cambiaríamos la substancia real, sino la forma que toma a través de nuestro pensamiento El cambio se limita a la forma de pensamiento que configura nuestras experiencias ¿Cuál es el límite en que la mente humana puede expresar su creatividad? El ser humano sólo haya límites en su propio pensamiento, en la capacidad mental para concebir ideas ¿Qué significa tener una concepción mental? Todas las cosas nacen del pensamiento Aquello que surge de la mente se configura primero en el pensamiento, este último da forma a la mente Pero, ¿no es necesario tomar acción? El pensar y el actuar van de la mano, una mente inactiva lleva a un cuerpo inerte Al emplear nuestras facultades creativas, ¿es crucial considerar nuestras circunstancias actuales? No hace falta considerarlas en absoluto Las circunstancias son resultados, efectos, no causas, se manifiestan a la par que nuestros pensamientos ¿Cómo podría alguien iniciar el cambio de circunstancias? Primero, cambiando el pensamiento y comprendiendo que no lidiar con ilusiones, sino con la genuina realidad Luego, actuando como si ya poseyéramos aquello en lo que pensamos ¿Cuánto tiempo tomaría lograrlo? El tiempo requerido para dejar atrás cualquier pensamiento negativo y abrazar por completo los pensamientos positivos Esto depende enteramente de la persona y su habilidad para controlar su pensamiento ¿Qué factor podría ser el mayor obstáculo? Nosotros mismos, nadie más puede dar o quitar, solo nosotros ¿Otras personas no pueden asistirnos? Solo hasta cierto punto Aunque aquellos que comprenden la ley puedan brindarnos ayuda temporal Finalmente debemos asumir la responsabilidad creativa de nuestras vidas Otros pueden pensar por nosotros brevemente cada día Pero nosotros pensamos por nosotros mismos constantemente Pero, no nos provee ayuda Dios Sí, Dios asiste a todos, pero lo hace a través de la ley Todo es amor, pero todo es ley ¿Cómo deberíamos orar? Agradeciendo por ya poseer lo que pedimos Creyendo plenamente, sin duda alguna Cuando ores, cree que has recibido y recibirás Debemos asegurarnos de que en ningún momento consideremos, actuemos, hablemos o leamos desde la perspectiva de la limitación Cada uno de nosotros debe ser una ley para sí mismo Fin